Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de los cursos que estamos haciendo en Rankia para acompañaros en este largo confinamiento. Ya hemos cumplido tres semanas. Ya sabéis que en poco la misión de Rankia es ayudar a todos a formarse más financieramente y a tomar mejores decisiones. Hoy, en esta tarde soleada, por lo menos aquí en Valencia, tenemos el placer de entrevistar a Adolfo Contreras. Además, como sabéis, Adolfo va a presentarnos el tema titulado Bitcoin como posible oro 2.0 y alternativa al dinero fiat. Un tema donde los haya controvertido. Ya sabéis que en Rankia en muchas ocasiones se ha hablado de que Bitcoin es una burbuja, que ya ha explotado, ha vuelto a explotar varias veces, se lo ha dado por muerto muchas veces, etc. Y, bueno, hoy queríamos dar un poquito más de información, de profundidad en esta cuestión que muchas veces es tan polémica, abordar no tanto la parte de trading, sino la parte realmente de los fundamentos tecnológicos que hay por detrás de Bitcoin y ayudaros un poco a aclarar muchas de las dudas que surgen a este respecto. Así que, nada, bienvenido, Adolfo y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Juan. Pues nada, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, Adolfo se presentará y nos explicará de dónde llega su interés por Bitcoin, porque la verdad es que toda la gente que llega a este mundo se lo ha hecho desde diferentes rutas, de diferentes caminos, y será muy interesante saber, Adolfo, cómo descubres Bitcoin y cómo te llega a apasionar tanto, hasta el punto de que hoy en día eres una de las personas que yo creo que mejor lo conoce en España. Y, bueno, pues nos explicarás un poco primero, pues eso, ¿no?, cómo llegas a conocer y a apasionarte por Bitcoin. Posteriormente nos harás una presentación que será la que presentará el título de la ponencia, si puede o no ser una alternativa al oro y, por supuesto, al dinero fiat emitido por los bancos centrales. Y luego, una vez que finalices esta presentación, que debería durar aproximadamente, pues, unos 30-40 minutos, a partir de ahí abriremos un coloquio en el cual te lanzaré algunas preguntas directas mías y también recogeré preguntas de todos los asistentes a los que os agradezco que estéis hoy aquí acompañándonos. Así que cuando quieras, Adolfo, pues empezar y nos cuentas. Estupendo, Juan. Bueno, pues muchas gracias otra vez. A mí me encanta hablar de mi tema favorito y, efectivamente, pues hace unos cuatro años, digamos que mi background ha sido siempre el tema de desarrollo de negocio, pues con normalmente productos y servicios con cierta complejidad científico-técnica. Entonces, yo escuché por primera vez oír hablar de Bitcoin, pues como en el año 2011, pero lo ignoré por completo, no entendí la necesidad de un ciberdinero en absoluto. Y, bueno, fueron pasando los años. Bitcoin parecía que moría, pero luego resucitaba. Y luego, en el 2016, pues por una convergencia de cosas, volví a prestarle atención otra vez. Fue básicamente, sobre todo porque gente que yo seguía y gente cuya opinión respetaba, pues volvían a hablar del tema. Y, bueno, esto fue lo que me enganchó de nuevo y me hizo pensar que quizás había algo que se me estaba escapando. Y fue ahí cuando empecé a dedicarle tiempo de verdad. Y, bueno, pues esto. Eso es un poco mi... Un momento que voy a intentar mover la presentación. Eso es un poco mi introducción. Yo siempre me gusta decir que soy de las pocas personas que conozco. He sido funcionario, empleado por cuenta ajena y emprendedor. Entonces, digamos que tengo un poco un background algo transversal, ¿no? Y eso yo creo que me ha permitido, pues, tratar de tener una visión, digamos, completa, ¿no? De lo que es Bitcoin. Pero, bueno, ya metiéndome en faena y un poco con lo que es la presentación en sí, a mí me gustaría decir que normalmente las presentaciones de Bitcoin, al menos las que yo he visto, tienen la manía, en mi opinión, de centrarse en el cómo, ¿no? En cómo funciona Bitcoin. Y esto para mí siempre ha carecido en tres si antes no entiendes el porqué, ¿no? Entonces yo, cuando trato de explicar Bitcoin, siempre me centro en el porqué, ¿no? Y para eso hay que entender, pues, una serie de cosas relacionadas con el dinero. Y, bueno, eso es lo que voy a tratar de explicaros hoy, ¿no? Digamos que un poco tratar de explicar las cuestiones más importantes sobre el dinero y por qué el oro lo fue durante mucho tiempo, pero por qué falló, ¿vale? Y por qué fracasó, digamos, como patrón monetario. Y por qué, pues, Bitcoin tiene probabilidades nada despreciables, ¿vale? De convertirse en una alternativa viable. Bien, pues, básicamente la mayor parte del aprendizaje que yo he hecho sobre el tema de Bitcoin y lo que es el dinero está basado en el trabajo de dos autores, sobre todo. Sobre todo Nick Sabo, ¿no? Nick Sabo, para el que no lo conozca, es un miembro de la corriente Cypherpunk desde ya muy temprano, digamos que es una autoridad no solo en temas monetarios, sino criptográficos. Y, de hecho, muchos pensamos que muy probablemente sea el propio Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces, no solo de sus trabajos, de sus papers, de sus artículos, de su blog, que tiene, digamos, un contenido y una riqueza extraordinaria, sino también, pues, obras sobre todo de la escuela austríaca, ¿no? Encabezadas por Karl Menger y otros tantos, ¿no? Pues, Mises, Hayek, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, para entender bien el problema de fondo del sistema financiero actual, hay que hablar un poco de antropología y de genética, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de este libro y de las conclusiones que extraen él, The Selfish Gene, ¿no? Es un libro en el cual, básicamente, el autor, basándose en un montón de estudios sobre el comportamiento de individuos en muchas especies, llega a varias conclusiones muy intrigantes, ¿no? Y una de ellas es que la cooperación dentro de una misma especie entre individuos, siempre que no se da de manera inmediata, es decir, siempre que el intercambio de favores entre dos individuos de una misma especie no sea inmediato, es muy probable que la parte que reciba el favor primero no lo devuelva, ¿no? Es decir, siempre tendemos a hacer trampas, ¿vale? Y esto es un comienzo ya un poco, ¿no?, de mi presentación, como, hombre, si yo pensaba que éramos todos como bien intencionados, el bien común, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto está basado en la idea de que nuestros genes van a tratar de activar todos los mecanismos que les permitan llegar a futuras generaciones, ¿no? Nosotros somos máquinas de supervivencia para nuestros genes, digamos, ¿no?, las personas. Y en ese sentido, todos los mecanismos que nosotros pongamos en marcha a la hora de cooperar tratarán siempre de aprovecharse del próximo, ¿vale? Entonces, y esto no es una idea exclusivamente genética, sino también de las matemáticas. Es mero dilema del presionero, ¿no? Es decir, siempre trataremos de optimizar nuestra situación, ¿no? Es lo que se llama equilibrio de Nash, ¿no? Y hasta que no generemos confianza, siempre vamos a estar desarrollando estrategias de toma y daca, ¿no? Es decir, yo veo que tú me das algo de valor, entonces yo trato de corresponderte con un valor un poquito superior y entonces tú me das un poquito más y así vamos desarrollando una especie de relación de confianza, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que, según el número de Dunbar, ¿no?, no somos capaces los humanos de gestionar una relación de confianza con más de 150 personas a la vez, ¿no? Este es el famoso número de Dunbar, ¿no? Y esto, en otras palabras, viene a significar que la confianza escala muy mal, ¿no? Entonces, ahora voy a explicar por qué todo esto es muy importante. El motivo es que tenéis que ver el paralelismo que existe entre un intercambio inmediato de favores o de valor, ¿vale?, y lo que ya podríamos llamar dinero commodity, ¿no?, o dicho en otras palabras, bien presente, ¿vale? Mientras que cuando no hay un intercambio inmediato, lo que se intercambia suele ser crédito, es decir, yo confío en la otra persona en que más adelante me devolverá el favor, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental entender esto porque es exactamente lo que está pasando con el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero está basado en un dinero que es el fiduciario, que es crédito, ¿de acuerdo? Es, está basado en confiar que otros van a terminar cumpliendo una determinada serie de obligaciones, ¿vale? Y, en cambio, el dinero al que estábamos acostumbrados a lo largo de miles de años, el oro, es un dinero que es un bien presente y que él por sí solo satisface la utilidad de intercambio, ¿vale? Entonces, dicho esto, podríamos definir el dinero como una tecnología de cooperación a gran escala, ¿no? O también como un símbolo de reciprocidad aplazada, ¿no? En el sentido de que nosotros, si estamos fuera de nuestro entorno de confianza, que podríamos llamar, insisto, el número de Dunbar o también nuestro entorno familiar o aquellas personas en las que confiamos, si queremos cooperar fuera de este número, necesitamos intercambiar valor o bien con crédito o bien con bienes presentes. El problema del crédito es que necesitas confianza y esa confianza escala muy mal. Espero haberlo dejado claro porque esto es fundamental, ¿no? Para entender la diferencia entre un sistema financiero basado en el intercambio de bienes presentes y un sistema financiero basado en el intercambio de crédito, ¿no? Y este último es el en el que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, para entender un poco qué tipo de símbolos de reciprocidad aplazada vamos a aceptar en el mercado, lo que vamos a hacer es fijarnos en una serie de características, ¿no? Que permitan la mejor representación posible de una transacción de valor, ¿no? O de un intercambio de favores. Entonces, esas propiedades, estas ya las conoce todo el mundo, ¿no? Son la escasez, ¿no? Pero poca gente creo que se ha parado a pensar en por qué la escasez es importante. Y la escasez es importante porque, digamos que impide falsificar el esfuerzo que tú hayas dedicado a obtener o a crear ese bien, ¿no? Dicho en otras palabras, en biología esto es lo que se llama un honest signal, ¿no? Es decir, es algo que tiene un coste que es imposible de falsificar, ¿no? O también lo que Nassim Taleb llamaría skin in the game, ¿no? Porque si el bien que tú vas a intercambiar es verdaderamente escaso, sabes que necesariamente es un buen proxy del esfuerzo o del tiempo que a ti te haya llevado conseguirlo o crearlo, ¿no? Es importante también la durabilidad. ¿Por qué? Porque lo que el dinero hace la mayor parte del tiempo es nada. Es decir, es pasar, digamos, no hacer absolutamente nada y esperar a ser necesitado para llevar a cabo una transacción. O dicho en otras palabras, pasar a lo largo del tiempo con el mínimo deterioro, coste de almacenamiento e inflación mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos conservar o representar esas transacciones de la manera más durable que es algo que se consigue con el mínimo deterioro, con el mínimo coste de almacenamiento y con la mínima inflación, ¿no? También es importante que sea fácil de custodiar. Y cuando digo fácil, me refiero más a que sea barato, ¿vale? Porque si le añades un coste, obviamente a lo largo del tiempo ese coste hará que no sea una tan buena reserva de valor, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, la divisibilidad ya sabéis que es para representar pues intercambios o más pequeños o más grandes. La transportabilidad permite llevar esos intercambios a distancia. Reconocibilidad es fundamental porque por muy bien que represente la transacción, si las personas no saben reconocerlo de manera fácil o inmediata, automáticamente no vamos a ser, el mercado no lo va a aceptar, ¿no? Y la fungibilidad, pues lo mismo que cualquier otra commodity. es una unidad de ese bien debe ser perfectamente intercambiable por otra, ¿no? Cuanto más fungible, más intercambiable será una unidad por otra, ¿vale? Entonces, las ventajas de usar un buen dinero son, para mí, las dos más importantes son el hecho de que un bien intercambiado contra todos permite minimizar el número de cálculos económicos, ¿no? Si yo tengo que valorar, pues, el trabajo de alguien o un bien, la fruta, la comida, etcétera, etcétera, contra un solo bien, que sea el dinero, automáticamente mi cerebro va a ser mucho más capaz de calcular esos, digamos, de usar el dinero como vara de medir, por así decirlo, del valor, que si tengo que utilizar el truco y tengo que estar constantemente valorando todos los bienes contra todos los bienes, ¿no? Pero lo más importante es la ventaja de que sea verdaderamente, como decía antes, un bien presente, que no suponga una obligación para nadie, porque si no, ese intercambio de favores requiere confianza, ¿no? Y la cooperación, por lo tanto, se vuelve frágil. Esto es, literalmente, el motivo número uno de la fragilidad del sistema financiero actual, ¿no? Es decir, es el hecho de que está basado en confiar en bancos centrales, en bancos comerciales, en un sistema legal, jurídico y político que habitualmente no tiene skin in the game, ¿no? No tiene, sus incentivos no están alineados con los nuestros, ¿no? Y, por lo tanto, sus errores rara vez tienen consecuencias para ellos. Esto es un desalineamiento de incentivos que hace que cuando las cosas van bien, cuando la economía está creciendo, pues no se nota, ¿no? Ese incremento de deuda, ese incremento de obligaciones, ¿no? No somos conscientes porque se van cumpliendo más o menos las obligaciones con altibajos, ¿no? Pero cuando las cosas vienen mal dadas, como es el momento actual, es cuando se nota lo enormemente frágil que es el sistema actual, ¿no? Y quiebra, ¿no? Y quiebra además en cadena y de una manera brutal, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo termina esto, ¿no? Entonces, para mí es importante señalar que para mí el capitalismo es el mejor sistema económico que conocemos, ¿no? Lo que nos falta es depurar o digamos alinear los incentivos de los determinados, los diferentes agentes. Mientras los incentivos no estén alineados y necesitemos que determinadas partes cumplan unas X obligaciones, todo va a ser frágil y nos veremos abocados a frecuentes y regulares crisis financieras, ¿no? Entonces, la única manera de solucionar esto es eliminando la necesidad de confiar, ¿no? Y esto, este es el objetivo número uno de Bitcoin, ¿vale? Entonces, por aquí es por donde yo voy a centrar un poco los tiros, ¿no? Y explicar por qué Bitcoin soluciona los problemas que en su día tuvo y sigue teniendo el oro, ¿no? Digamos que a lo largo de muchas civilizaciones, bueno, pues se han ido utilizando como dinero determinados bienes por unas determinadas características, no me voy a meter en ello, hay muchísimos, ¿no? En la bibliografía y es un tema apasionante, pero digamos que fue el oro el que lo cumplía la mayor parte de estas obligaciones, sobre todo la de escasez y durabilidad de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿por qué la escasez y la durabilidad son para mí las propiedades más importantes? Porque, por lo que he dicho antes, es decir, porque el dinero la mayor parte del tiempo no está haciendo absolutamente nada, está sencillamente, como a mí me gusta decir, combatiendo la la entropía, ¿no? Es decir, la manía que tiene la naturaleza de generar desorden en las cosas, de deteriorar las cosas, ¿no? Entonces, el oro lo hacía muy bien por su estructura atómica y podías dejar un lingote parado miles de años y básicamente no iba a cambiar absolutamente nada, Entonces, para pasar el tiempo, para combatir esa entropía, el oro ha sido la mejor manera agradecerlo a lo largo de la historia, ¿no? Y su escasez, además, pues, permitía también tener lo que llamaremos, que lo explicaré más adelante, el menor coste de preservación posible, ¿vale? ¿Cuál es el problema del oro o cuáles fueron los mayores problemas del oro durante el siglo XIX y que terminaron desembocando en el sistema fiduciario que tenemos hoy en día? Pues, básicamente, la dificultad para validar el oro, ¿no? Es decir, a menos que tuvieses un oro, un ojo experto, te costaría validar oro a gran escala, ¿no? Porque tú puedes utilizar medidas de volumen y densidad para medir la validez, pero digamos que es algo increíblemente menos usable, ¿no? Que lo que es, pues, intercambiar un billete de euro o moneda de euro en la actualidad, ¿no? O hacer una transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? El oro a gran escala también es difícilmente transportable, ¿no? Es difícilmente divisible, hay que fundirlo o hay que utilizar, pues, monedas de plata que sirvan como segunda capa, ¿no? Es lo que hacíamos con la plata en su día. Y además es costoso de custodiar porque esa naturaleza física lo hace susceptible de, bueno, pues, de robos, ataques, violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas dificultades nos obligaron durante el siglo, durante muchos siglos, pero sobre todo en el siglo XIX, a medida que el crecimiento económico era, pues, notable, nos obligaron a depositar el oro en bancos que a cambio nos daban, pues, lo que se llaman IOUs, ¿no? O sea, digamos, vales al portador o billetes, si queréis, que permiten corregir la facilidad, o sea, que permiten tener una mayor facilidad para validar ese valor, para transportarlos más fácilmente, para dividirlos más fácilmente y para custodiar grandes cantidades de dinero en papel, ¿no? Entonces, fueron, siempre hay muchas teorías sobre por qué fracasó el oro o si fue culpa de los estados malévolos que tenían la intención de tomar el control, etcétera, y en mi opinión fue un sencillo tema de mercado, ¿no? El oro no escalaba bien, ¿no? Y como consecuencia tuvimos que empezar a depositar nuestra confianza en terceros, ¿no? Que eran estos bancos, ¿no? Bueno, ya la historia es muy conocida de que los bancos, pues, incurrieron en reserva fraccional, empezaron a prestar más dinero del que tenían reservas, esas reservas no se podían auditar fácilmente y la consecuencia final fue el surgimiento de los bancos centrales, ¿no? Entonces, esos bancos centrales son los que se están dedicando hoy en día a decidir la oferta monetaria y el precio de esa oferta, ¿no? Y con eso lo que están poniendo es el riesgo digamos, midiendo el precio del riesgo, ¿no? Y esto es lo que en mi opinión en última instancia es lo que permite que, digamos, se financen muchísimos más proyectos de inversión de los que sería deseable, ¿no? Por lo tanto, aumentando todavía más el riesgo, ¿no? Y zombificando la economía, ¿no? Que es a fin y al cabo lo que está pasando, Estamos refinanciando constantemente proyectos de inversión y empresas que no deberían que no deberían ser viables, ¿no? Entonces, lo que hacemos es en vez de permitir una renovación económica de la oferta, lo que estamos haciendo es zombificarla, ¿vale? Seguir ofertando lo mismo a base de refinanciarlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo, cómo, vamos a entrar entonces en Bitcoin y cómo, cómo, qué intenta Satoshi y resolver, ¿no? Con Bitcoin. El primer, bueno, una breve descripción de Bitcoin es sencillamente que esas, esas transacciones de valor que comentaba antes, en Bitcoin lo que hace es representarse con software, ¿no? Y con datos, ¿no? Entonces, se representan en bases de datos que están multiplicadas, exactamente idénticas y de manera sincronizada en decenas de miles de ordenadores por todo el mundo, ¿vale? Entonces, esto es una descripción un poco de andar por casa, pero digamos que la idea es que todos, en el momento en el que queramos, tengamos acceso a un histórico de todas esas transacciones de valor, ¿vale? De tal manera que sea, esta base de datos sea inmutable, ¿no? Por una serie de motivos, ¿no? Entre ellos están, pues, el hecho de que necesitas una cantidad de energía importante para modificar las transacciones y por el hecho de que al estar repartida esta base de datos en decenas de miles de ordenadores, aunque consiguieses cambiar una, no conseguirías cambiar el total de las bases de datos, ¿no? Entonces, esto y otro montón de motivos que, bueno, el que tenga interés me puede preguntar, impiden alterar de manera alguna esta base de datos y por lo tanto hacen estas transacciones inalterables o inmutables si preferís, ¿no? Esto es uno de los motivos que permiten a las transacciones de Bitcoin ser representadas de la mejor manera posible a lo largo de, valga la redundancia, largos periodos de tiempo, ¿vale? Es una extraordinaria manera de conservar el valor en el largo plazo y voy a ahondar en esto en un par de diapositivas. ¿Cómo resuelve Bitcoin los problemas que he mencionado antes del oro, ¿no? Pues en Bitcoin cualquiera que se instale el software puede validar una transacción, es decir, saber si una transacción es válida o no, ¿no? Y se autovalida, es decir, no necesitas ir a ver cada dos por tres si una transacción es válida, basta con sencillamente digamos, revisar el código o confiar en alguien que tú decidas de que el código es bueno y que el código haga esa validación de las transacciones, ¿de acuerdo? El Bitcoin al estar repartido en todas estas bases de datos es transportable minutos a cualquier parte del planeta, ¿no? Es decir, en realidad no estás moviendo Bitcoin, lo que estás haciendo es, cuando tú haces una transacción de Bitcoin lo que estás haciendo es cambiar esa base de datos en tu ordenador con tus claves privadas o en un ordenador de un tercero en quien confíes, ¿vale? Y que automáticamente en todas las bases de datos del mundo ese cambio se ejecute de manera idéntica, ¿vale? Eso es lo que realmente constituye una transacción de Bitcoin. Tú no estás moviendo nada, estás alterando una base de datos lo que pasa es que lo haces en decenas de miles de ordenadores al mismo tiempo, ¿no? Bitcoin es extremadamente divisible, ¿no? Al ser software, pues hoy en día está dividido en 100 millones de subunidades y ya hay desarrollos que permiten transacciones todavía más, todavía inferiores, ¿no? A la unidad mínima de Bitcoin que se llama Satoshi, ¿no? Que sería una 100 millonésima parte de un Bitcoin, ¿no? Entonces, respecto a la custodia, es cierto que exige esfuerzo aprender a custodiarlo bien, ¿vale? Pero una vez conseguido, el coste de hacer esta custodia es literalmente cero, ¿vale? Entonces, es enormemente competitivo, ¿vale? Lo más importante, Bitcoin es un autómata soberano, es decir, no requiere que nadie cumpla obligación alguna para seguir funcionando, ¿no? Entonces, por eso, digamos que al igual que el oro es un bien presente, ¿vale? Y al contrario que el dinero fiduciario, no necesita que nadie cumpla ningún tipo de obligación, ¿no? Y por lo tanto, es muy poco probable que una economía Bitcoinizada, por así decirlo, incurra en grandes deudas, ¿no? Es más probable que una economía Bitcoinizada tenga un consumo inferior, porque al no tener que ser difícil endeudarte, poca gente se va a endeudar para consumir y lo que incentive sea el ahorro, ¿vale? Y una economía, digamos, capitalista, ¿no? Que al fin y al cabo el capitalismo va de eso, de acumular capital, ¿no? Entonces, bueno, no es, esto no es gratis porque a mí me gusta, o sea, si bien es un fanático de este tema y me gusta hablar de sus bondades, es cierto que esto no es gratis, ¿no? Es decir, ser financieramente soberano, la mayor parte de las personas compran o están comprando hoy en día muchos Bitcoins en terceros, ¿no? Es decir, los compran y los custodian allí. Comprarlos, pues no tienen un problema, pero custodiarlos sí que es un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sigues dependiendo un tercero para esa custodia, por lo tanto, puede ser objetivo pues para, digamos, desde estados que pierdan el control financiero o incluso ataques de ciberseguridad, ciberamenazas, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio de paradigma realmente aquí es que en vez de delegar la responsabilidad en terceros, aquí el responsable entero eres tú, ¿no? Y entonces, esto es lo que creo que quizás sea de los de las dudas que yo podría tener sobre Bitcoin, ¿no? Si estamos preparados, ¿no? Si vamos a preferir ser responsables de nuestro dinero o si vamos a preferir que otros lo hagan por nosotros, aunque esto tenga regularmente consecuencias poco deseables, ¿no? Entonces, bueno, eso es una discusión que es apasionante, pero en fin, es parte, digamos, de las dudas que me gusta plantear, aunque yo creo que cualquiera que entienda un poco las bondades de Bitcoin va a preferir hacer el esfuerzo, ¿no? De aprender este tipo de cosas para ser verdaderamente soberano, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Entonces, para entender un poco las posibilidades de si Bitcoin puede funcionar, es aquí cuando hay que analizarlo un poco desde el punto de vista un poco de la propuesta de valor, ¿no? Entonces, ¿es Bitcoin ya dinero? En mi opinión es que todavía no, ¿no? Si bien ha sido diseñado para ser el mejor dinero de la historia, yo creo que si entendemos la definición de dinero como el medio de intercambio generalmente aceptado, es poco probable, digamos, o sea, no se podría definir Bitcoin como dinero en el momento actual. Ahora, está en un claro proceso de monetización, ¿no? Entonces, la cuestión es analizar si las posibilidades de convertirse en dinero son poco despreciables, ¿no? O sea, si son despreciables o si son, pues, altas, ¿no? Entonces, para eso a mí me gusta analizar, pues, un poco los casos de uso monetarios que ya pueden atraer adoptantes, ¿no? Entonces, el primer caso de uso para mí, el más importante, es el de el coste de preservación, ¿no? Y para ello, yo lo que utilizo es el modelo convencional de valoración de una commodity, ¿no? Es decir, para valorar una commodity, normalmente, lo que se hace es, digamos, por una parte, analizar la demanda y para ello es importante entender la utilidad que tiene, ¿vale? Y con ello estimar la demanda. En el caso de Bitcoin estamos hablando de utilidad monetaria, con lo cual sabemos que la demanda puede ser potencialmente muy alta, otra cosa es que el mercado tarda en entenderla, ¿vale? Y, en segundo lugar, tenemos lo que son los costes derivados de poseer esta commodity, ¿no? O sea, es decir, por una parte, un análisis de la demanda, de, oye, la utilidad es la utilidad monetaria, ¿cómo es de grande esto potencialmente? Bueno, pues sabemos que puede ser potencialmente muy grande, ¿no? Por otra parte, el coste, ¿no? El coste, la fricción de poseer esta commodity y el coste o fricción de poseer esta commodity es siempre la suma de lo que se llama el cost of exchange, ¿no? De la compra, el cost of exchange número uno, más el coste de preservación, cost of preservation, multiplicado por el tiempo durante el cual se conserve, más el coste, el cost of exchange, ¿no? De venderlo, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que el coste de la compra, el coste de la venta, haría en referencia a las propiedades que hemos comentado antes de transportabilidad, reconocibilidad, fungibilidad y divisibilidad, ¿no? Mientras que el coste de preservación multiplicado por el tiempo es lo que haría referencia a esas propiedades que yo comentaba antes que para mí son las más importantes, lo que son la escasez y la durabilidad, ¿no? y que digamos que serían función pues de ese deterioro, de esa inflación y de ese costo de mantenimiento, ¿no? No cabe duda que Bitcoin al ser datos y al ser una base de datos y software, pues el coste de deterioro y el coste de mantenimiento son ínfimos, ¿no? Y luego, pues lo que es la inflación obviamente es muy reducida porque sabemos ya cómo va a ser la inflación de Bitcoin hasta el año 2140, ¿no? Es decir, Bitcoin se va a emitir y esto está escrito en el código y cualquiera puede ir a ver el programa, cada 210.000 bloques cambia la oferta monetaria de Bitcoin dividiéndose a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que ya el 87% de todos los Bitcoins que va a haber toda la historia se van a emitir, se han emitido ya, ¿vale? Entonces, el 100% se van a emitir en el año 2140, ¿no? Y cada 210.000 bloques se divide la mitad de esa oferta, ¿no? De tal manera que durante los primeros 210.000, que más o menos son cuatro años, se emitían 50 Bitcoins cada bloque, siendo cada bloque emitido cada 10 minutos de media, ¿no? En los segundos 210.000 bloques eran 25 Bitcoins por cada bloque y ahora en el periodo en el que estamos ahora mismo son 12,5, ¿no? Ahora en mayo, en mayo de 2020, vamos a llegar al bloque 630.000, ¿de acuerdo? Y entonces volveremos a bajar a la mitad que serán 6,25 bloques, ¿no? De otra manera que la escasez de Bitcoin, si entiendes que es imposible de cambiar, sabes que va a ser así, ¿no? Entonces, es cuestión que el mercado comprenda todas estas propiedades que yo estoy diciendo, ¿no? De la escasez, de la durabilidad, etcétera, de la transportabilidad poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, yo es un proceso que estimo que puede durar mucho, aunque es cierto que, pues, episodios como el actual de, bueno, pues el coronavirus, la crisis que creo que podemos ya muchos prever, pues creo que van a acelerar y de hecho, me consta que está acelerando la curiosidad de la gente por contar, por tener, digamos, saldos de tesorería invertidos en en activos de este estilo, ¿no? En activos, pues eso, descorrelacionados y, una serie de propiedades que esos casos de uso monetarios tempranos que estoy comentando y voy a seguir comentando más adelante, ¿no? Entonces, bueno, el, el, esta, esto que he comentado antes, perdonad que vuelva atrás, Del coste de, de preservación bajo, ¿verdad? Porque si bien el coste de compra y el coste de venta, pues ahora mismo son bajos, yo creo que van a seguir subiendo, ¿no? Pero al igual que el que, con el inmobiliario, el, el, el inmobiliario, pues, si bien la compra y la venta son un drama, porque te crujan a impuestos y hay todo tipo de comisiones, etcétera, etcétera, eh, poseerlo en largos periodos de tiempo, el poseer inmobiliario es una buena idea, ¿no? Es decir, y de hecho, la mayor parte, la gente conserva la mayor parte de su patrimonio inmobiliario por este motivo, pero no solo porque, eh, no solo por eso, sino porque el retorno que le permite, eh, el alquiler, ¿no? compensa el deterioro que tiene un piso, pues, en términos de mantenimiento, gastos de comunidad, seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digamos que, claro, nadie en su sano juicio va a conservar un importante porcentaje de su patrimonio en, en, en todo euros, ¿no? O en una cuenta corriente, ¿no? Lo que tratamos de hacer es buscar activos que conserven mejor nuestro poder adquisitivo a largo plazo, ¿no? A largo plazo, Y entonces, eso es básicamente la historia de toda la gestión patrimonial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la mayor parte de nosotros conservamos un porcentaje, nuevamente, digo, en, en euros o en dólares, ¿no? Entonces, la mayor parte del patrimonio, sin embargo, está en inmobiliario, en activos menos líquidos, tipo, pues, depósitos a largo plazo, bonos, etcétera, etcétera, productos financieros, la bolsa, etcétera, etcétera, dinero offshore, ¿verdad? Se estima de 20 a 30 trillones de dólares, trillones americanos siempre, ¿vale? O sea, en 10 con, 1 con 12 ceros. El oro, que a pesar de su desmonetización sigue siendo una buena reserva de valor, ¿verdad? Y sigue teniendo un valor de mercado de 8 trillones. El arte y las antigüedades, el que puede, pues, se compra un cuadro caro con la esperanza de que eso conserve bien el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que una estimación bastante conservadora es que, a pesar de existir el euro y el dólar, estamos constantemente buscando maneras de conservar mejor nuestro poder adquisitivo, ¿no? Y digamos que podríamos estimar esta demanda de mercado en unos 120 trillones americanos de dólares, ¿no? Es decir, el mercado potencial para un activo que conserve bien su poder adquisitivo es extraordinario, es astronómico, ¿no? Entonces, mi opinión es que cualquiera que permita hacerlo, conservar este poder adquisitivo y que lo haga de una manera, pues, más líquida, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, pues vender un piso, pues, solo puedes vender de una vez, ¿no? Entonces, no es divisible, ¿no? No es, además, es muy fácil de grabar, ¿verdad? Es una serie de problemas, La bolsa, pues, lo mismo, etcétera, etcétera. Una serie de conocimientos, pues, no todo el mundo está preparado, ¿no? Entonces, según esto, mi opinión es que Bitcoin es extraordinariamente competitivo con cualquier otro activo como reserva de valor en el largo plazo, ¿no? Y aunque es verdad, como yo decía antes, que el coste de intercambio, tanto la compra como la venta, eventualmente serán altos, el coste de presuración es tan bajo que justifica, en mi opinión, una asignación pequeña de una cartera a Bitcoin, ¿no? Entonces, el value proposition, ¿no? En la propuesta de valor de Bitcoin realmente es ahorrar sin riesgo en el largo plazo, ¿no? Que no es lo mismo que la volatilidad, ojo, pero la cantidad la comentaremos más adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no existe un activo mejor, ¿no? Entonces, si os fijáis en esta gráfica, veréis que en la parte de la derecha, viene una serie de, arriba a la derecha del todo, viene, por ejemplo, un dato que dice 21,65% mayor de 5 años, ¿no? De 3 a 5 años, más abajo, 5,77%. Luego, de 2 a 3 años, 14,98%, etcétera, etcétera, ¿no? Esta gráfica, lo que nos permite es, ver la edad, comprobar la edad de los bitcoins, ¿no? Que los custodios, que los poseedores de bitcoins, están conservando consigo, ¿no? Entonces, como veréis, si os fijáis en la gráfica, a lo largo de los años, se ve como los bitcoins están, por así decirlo, envejeciendo, ¿no? Es decir, de alguna manera, el mercado se está dando cuenta de que la propuesta de valor, efectivamente, está siendo conservarlo en el largo plazo, ¿no? Y no como se pensaba en un principio, que te iba a permitir hasta comprar cafés, ¿no? Entonces, eso es incorrecto. La verdadera propuesta de valor de bitcoins es ahorrar, ¿no? Porque no existen activos buenos para hacerlo hoy en día, ¿no? Entonces, déjame cambiar. Entonces, bueno, en este sentido, si ahorrar en el largo plazo es, digamos, la propuesta de valor importante, pues es evidente que el problema de la escalabilidad que frecuentemente se conserva, pues no es tanto un problema, ¿no? Es decir, ahora mismo las transacciones por segundo de bitcoin son de 15 por segundo, que comparado con Visa son ridículas, ¿no? Pero, si es para un activo que se va a conservar varios años, pues realmente no es tan problemático, ¿no? Además, ya existen desarrollos que permiten transferir bitcoins en capas, en capas, digamos, del protocolo superiores, ¿no? Y con el protocolo lo que quiero decir es que si T1, que es el Layer 1, ¿no? Es decir, la capa número 1, es la blockchain de bitcoin, esta capa solo se va a utilizar para transacciones de cierta entidad, ¿no? Y son transacciones muy poco frecuentes, ¿no? Sin embargo, otras capas como L2, y estos son desarrollos de software que, bueno, que ya están en marcha, como Lightning Network y otros, esto permite intercambios de bitcoin sin necesidad de que se produzca una transacción en la blockchain de bitcoin, ¿no? Y por lo tanto, pues la escalabilidad está totalmente asegurada, ¿no? Si alguien tiene dudas sobre este tema, tengo varias diapositivas al final para explicarlo con más detalle. Pero básicamente a mí lo que me importa es que se entienda que la escalabilidad solo puede ser un problema si piensas que bitcoin se va a utilizar para hacer todo tipo de transacciones diminutas, ¿no? Y esto no va a ser así. Ser más al oro, Hoy en día el oro se utiliza exclusivamente para grandes transacciones entre bancos centrales, entre grandes organismos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es a lo que se va a parecer bitcoin, yo creo, en el futuro. Por ejemplo, pues para el que pueda, pues comprarse una casa, cosas así, en fin, transacciones de cierta entidad, ¿vale? Esto es una comparativa para que se vea cómo efectivamente en periodos de cuatro años, ¿no? Que es lo que, digamos, se considera que dura un ciclo de bitcoin, ¿no? Por aquello del, por esa, digamos, disminución de la masa, de la oferta monetaria cada cuatro años. Esta gráfica a mí me parece muy interesante porque es el, el, el sharp ratio, ¿no? Que básicamente lo que hace es homogeneizar la volatilidad de todos estos activos que se están representando en esta gráfica y comparar la rentabilidad basada en esa volatilidad homogeneizada, por así decirlo, Entonces, como se puede ver la gráfica, bitcoin es muy superior, ¿no? En rentabilidad a todos los demás activos, incluso teniendo en cuenta esta volatilidad, ¿no? E incluso se ve como al final, en la parte final de la gráfica, pues resiste el, esto es de hace unas semanas, resiste el batacazo ese final de la, de hace dos o tres semanas, pues mejor que ningún, que prácticamente ningún otro, ¿no? Con el oro, obviamente, ¿no? Esto también es una gráfica que no, no me interesa tanto que la veáis por sí sola, porque es básicamente la rentabilidad año a año de bitcoin, sino que la comparéis con esta, con la siguiente, ¿no? Es decir, la siguiente es en donde se ve como en periodos de cuatro años la rentabilidad de bitcoin ha sido siempre positiva, ¿no? Entonces, ya sé que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero bueno, estamos hablando de datos, ¿no? Entonces, yo quería basarme en datos y no es exclusivamente en especulaciones mías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos de uso temprano que son muy interesantes, ¿no? Bueno, pues yo, a mí me gusta cuando explico esto, hablar un poco de, del problema de, yo, por ejemplo, yo una vez tuve un problema, ¿no? Esto es una cosa personal, pero básicamente yo vivía en Barcelona, y me mudé a Madrid y básicamente me dijeron, empecé a recibir, bueno, pues un día recibí una carta de la DGT y me decía, oiga, le vamos a embarcar las cuentas. Yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Pero por qué? Y entonces, al parecer, yo tenía que haber notificado mi cambio de domicilio y como había una multa por ahí de velocidad, pues me empezaron a llegar multas, pero a la casa de Barcelona y claro, yo ya no vivía ahí. Entonces, el mero hecho de estar amenazado, aun habiendo sido un ciudadano, en mi opinión, ejemplar, de que me embargase mis cuentas, a mí me puso en alerta, ¿no? Y entonces esto, viéndolo en retrospectiva, me imagino cómo hubiera sido la situación si yo hubiese tenido Bitcoin en aquel momento, ¿no? Entonces, otro ejemplo es un amigo que nos ocupa, le ocuparon la casa y le obligaron a poner un alquiler de, entre comillas, de mercado, que me río yo del mercado, ¿no? Entonces, me refiero que en cuanto nuestra propiedad privada depende de la opinión y de la obligación, de obligaciones de personas que no sufren las consecuencias de esos errores, nuestra propiedad privada no está tan garantizada como el caso de Bitcoin, ¿no? Entonces, esto para mí es un valor, digamos, un caso de uso monetario temprano enormemente interesante, ¿no? La dificultad para confiscar tus Bitcoins si los custodias, como insisto, debes, ¿no? Entonces, luego, eliminar el riesgo de contrapartida, ¿no? Pues es evidente que ahora con la situación que tenemos, pues es posible que nos enfrentemos a alguna que otra quiebra bancaria en algún país, ¿no? Entonces, aunque exista el fondo de garantía de depósitos, si superas cierto saldo, pues tu dinero está básicamente en riesgo, ¿no? Y luego, otro caso muy interesante es que está totalmente escorrelacionado con cualquier otro activo, ¿no? Incluido el oro, ¿no? Entonces, yo creo por eso que estos casos de uso temprano, pero sobre todo el del bajo coste de preservación, justifican una pequeña asignación de tu cartera a este activo emergente, ¿no? Entonces, esto es interesante porque si, en mi opinión, si más y más gente empieza a estimar que esto efectivamente es así, claro, nos podemos ver en una situación en la que este incremento de los saldos de tesorería globales en Bitcoin van a aumentar el poder adquisitivo de los Bitcoins, como de hecho ha ocurrido, ¿no? Es decir, es evidente que ha aumentado una barbaridad durante los últimos diez años, ¿no? Entonces, a medida que esto ocurra, también es totalmente esperable que se reduzca la volatilidad, con lo cual, a los casos de uso temprano es muy probable que se le unan casos de uso más tardíos, ¿no? Es decir, que poseamos no solo saldos de tesorería a largo plazo, sino que nos sintamos cómodos poseyendo saldos de tesorería a más corto plazo, ¿no? Y, digamos, porcentajes de nuestro patrimonio superiores, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cuestión de que el mercado aprenda este tipo de utilidades, ¿no? Entonces, es cuestión de, básicamente, tiempo. No sé cómo voy de tiempo, pero yo, básicamente, he terminado. Yo tengo varios slides más preparados para cualquiera que tenga preguntas, pero esta es la charla hasta ahora. No sé si lo he hecho a tiempo, Juan, ¿cómo lo ves? Sí, perfecto, perfecto. La verdad es que es un tema tan denso y que tiene tantas derivadas, que es muy complicado el poderlo resumir, pero me parece que ha estado excelente transmitir los puntos básicos. Y, efectivamente, ahora, pues, si te parece, abrimos el coloquio. La verdad es que hay tantas cuestiones que es complicado. Yo empezaría por plantearte dos que aparecen muy frecuentemente relacionados con este tema y que me he encontrado muchas veces en conversaciones que he tenido con entrevistados míos, ¿no? Una de las respuestas habituales suele ser, ¿qué opinas de Bitcoin? No, ¿Bitcoin como tal? No, pero la tecnología de blockchain sí que me gusta, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que me empezaras planteando esto. ¿Por qué tú crees un poco que es al revés, o sea, crees que realmente lo de blockchain no es algo tan novedoso y, en cambio, Bitcoin sí te parece único comparado con el resto de criptomonedas, porque ha habido una inflación enorme de criptomonedas en estos 11 años ya de historia. Entonces, me gustaría que me explicas un poco más cuál es tu posición sobre lo que es la tecnología blockchain, la proliferación de criptomonedas y por qué crees que Bitcoin es realmente lo que lo hace único o da una propuesta de valor completamente diferente. Fenomenal. Mira, yo, yo, obviamente, ya me esperaba esta pregunta porque es súper frecuente, ¿no? y entonces yo tengo aquí, aquí, ¿ves? Es blockchain realmente importante, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos, esto, voy a intentar ser muy claro que no se dobleces, ¿no? Esto del blockchain, para todo, es una tomadura de pelo, ¿vale? O sea, realmente, muchas de las cosas que se dicen, si no profundizas, pueden llegar a tener sentido, ¿no? No, pero por el mero hecho de que con frecuencia se confunde blockchain con una base de datos distribuida. Es que ni siquiera es esto, ¿vale? O sea, blockchain no es más que una estructura de datos, o si lo preferís, o si lo prefieres, Juan, una manera de vincular datos entre sí, ¿no? Y el objetivo de una blockchain, esto lo pongo en esta diapositiva, ahí se ve, es sencillamente que los datos estén agrupados y que haya una, digamos, una huella digital que llamaremos, que se llama hash, ¿no? Que es, digamos, es como poner la huella dactilar de esos datos, ¿vale? Entonces, en el primer bloque, obviamente, son todos ceros porque no hay un bloque anterior, pero digamos que el hash del bloque cero, o esa huella dactilar del bloque cero, si os fijáis, en el bloque uno, empieza nuevamente con el hash del bloque cero, ¿no? Entonces, alterar cualquiera de los datos en el bloque cero, en el bloque uno, en el bloque N, automáticamente va a cambiar su hash, y por lo tanto, no va a coincidir el hash que aparece ahí, con el hash que aparece en el siguiente bloque, ¿no? Es decir, blockchain es exclusivamente esto, ¿vale? Es decir, vincular datos entre sí a través de huellas, llamémosle dactilares, que no lo son, son huellas digitales, o lo que se llama una función resumen, ¿no? Que se llama hash. Entonces, esto por sí solo no puede cambiar el mundo, como se dedica mucha gente a decir por ahí públicamente. Esto es completamente absurdo, ¿no? Entonces, dependerá de lo que pretendas hacer con ello, o cómo lo uses, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explico yo? Sí, es decir, todos los casos de uso, absolutamente todos los casos de uso de blockchain, de los que se está hablando diferentes a bitcoin, son casos de uso en los que el negocio o aplicación o proyecto, o bien tiene que confiar en un tercero, ¿vale? Y ahora explicaré por qué, o bien tiene que cumplir la ley. Y el objetivo de blockchain en bitcoin, es decir, no solo de la blockchain, sino del total del engranaje de bitcoin, es precisamente no tener que cumplir la ley, porque si tenemos que cumplir la ley, estamos básicamente confiando nuevamente en este sistema político, legal, jurídico, etcétera, etcétera, que es precisamente el problema que trata de resolver bitcoin, ¿no? Es decir, alinear los incentivos de las diferentes partes en la economía, y no tener que estar dependiendo constantemente y cada vez más de un sistema regulatorio elefantiásico, digamos, ¿no? Entonces, que además es cada vez más, porque cada vez hay más organismos que controlan organismos, es un poco una locura, ¿no? Entonces, si tú tienes que desarrollar una blockchain, por ejemplo, en, yo qué sé, ahora, la empresa, fulanito, que desarrollar una blockchain para controlar, darle trazabilidad a la merluza, cosas así disparatadas, ¿no? Entonces, digamos, tú tienes que cumplir la ley. Entonces, dado que esa blockchain la estás ejecutando tú o un grupo de empresas, si ya hay leyes que te obligan a cumplir la ley, ¿no? ¿Qué sentido tiene aplicar una blockchain? Si al fin y al cabo, tú o los otros agentes se podrían poner de acuerdo para cambiar esa blockchain, o esa, digamos, base de datos basada en blockchain, ¿no? Entonces, no tiene sentido alguno pensar que por el mero hecho de que compartamos datos de manera sincronizada en ordenadores que controlemos tú y yo y cuatro más, automáticamente, de repente, vamos a hacer magia, y ya no va a ser necesario cumplir la ley, ¿no? Perdona, si tu empresa o tu asociación de blockchainers o lo que tú quieras tienen que cumplir la ley, cualquier juez, en cualquier momento, si tu blockchain, digamos, si tu servicio está llevando la contraria a la ley y un juez te llama por teléfono, tú automáticamente vas a cerrar el chiringo o vas a hacer los cambios que sean necesarios, ¿no? Entonces, no tiene sentido utilizar blockchain para todas estas cosas, ¿no? Si al fin y al cabo tú tienes que cumplir la ley, o tienes que confiar en un banco, ¿no? Por ejemplo, en estos ejemplos que pongo esta diapositiva arriba, es que hay ejemplos de blockchain que incluso ejecuta todos los nodos un mismo banco. Es que es tan absurdo, es decir, es como hacerte las trampas al solitario, ¿no? Precisamente las reglas en Bitcoin se cumplen porque ni siquiera sé quién es el nodo de al lado, ¿no? Entonces, mi software se va a comunicar con él y va a cumplir unas reglas de consenso que yo apruebo como usuario cada vez que me descargo una autorización del software, ¿no? Pero si esas reglas yo las puedo decidir con los cuatro ordenadores en los que esté ejecutando yo nodos porque soy mi mismo banco, pues que es que es absurdo, o sea, es que es un ejercicio de marketing nada más, ¿no? No tiene ningún sentido. Igual que todos estos desarrollos que son productos de IBM, en realidad hay desarrollos que incluso se están haciendo a través de una API, con lo cual pierde por completo el sentido. Tú, en realidad, lo que estás haciendo es confiar en IBM, ¿no? Y entonces, no, si ni siquiera el código se ha abierto o si ni siquiera puedes tú acceder a lo que hay detrás, pues automáticamente ese producto tienes que estar confiando en IBM y por lo tanto no cumples el objetivo principal de la blockchain de Bitcoin, que es eliminar la necesidad de un tercero, ¿no? Entonces, si usas una API o si es de código cerrado, lo mismo. Si es de un grupo de empresa, tienes que confiar en ellas. Si los nodos son fácilmente identificables, cualquier juez lo puede parar con una llamada telefónica, ¿no? Entonces, a mí me... Incluso luego también me encuentro un contraargumento a veces que me dicen, oye, es que, vale, lo que tú dices, Adolfo, tiene sentido, pero yo sé que este proyecto está... digamos, tiene... está utilizando estructuras de datos de blockchain en varios nodos y está funcionando, ¿vale? Es que yo no he dicho que blockchain automáticamente haga algo inútil. Lo que yo estoy diciendo es que lo que está haciendo ese proyecto que funcione no es blockchain, es porque ese proyecto será especialmente bueno. Y básicamente estás compartiendo datos entre varios nodos, fenomenal. Pero eso es que decir lo contrario sería como decir que si Amazon empieza a registrar ahora todas sus transacciones en una blockchain, en varias... digamos, en varios nodos, esto... y Amazon siguiese funcionando, ¿seguiría funcionando porque estás grabando los datos en una blockchain o porque Amazon es un negocio que te desmayas? ¿No? Pues yo creo que es porque Amazon es un negocio espectacular, ¿no? Pero no tiene nada que ver con cómo tú registres las transacciones, ¿no? Si tú quieres registrar datos vinculados entre sí, no tiene que tener una utilidad que permita... Básicamente estas estructuras de datos lo que permiten es saber si la manipulación de un dato es... hacer la manipulación de un dato evidente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cuándo es importante? Pues cuando alguien tiene incentivos a saltarse las reglas. Si tiene que cumplir la ley, no tiene incentivos a saltarse las reglas. De hecho, es preferible no saltarse las leyes solo por el hecho de que puedes terminar la cárcel pagando multas enormes, ¿no? En el caso de Bitcoin, si te tratas de saltar una regla, el software sencillamente te dirá, buen intento, muchas gracias, y vuelve a intentarlo más tarde, pero no te va a dejar, ¿no? Esencialmente, son concepciones diferentes, ¿no? Entonces, insisto, utilizar blockchain dentro del ámbito de la ley es completamente ridículo, ¿vale? Yo no sé si consigo explicarlo, pero es verdad que hay un par de casos de uso que sí que pueden ser interesantes, pero que también se pueden hacer con bases de datos normales y corrientes de manera más eficiente, ¿no? Y sería, por ejemplo, pues a la hora de hacer backups, ¿no? Pues backups de datos, o como manera de conciliar, ¿no? Dar transacciones en un banco, ¿no? Pero bueno, esto, insisto, es algo que se podría hacer también con que las bases de datos se hablasen entre sí, ¿no? Que es un ejercicio de integración de bases de datos, que es algo que se lleva haciendo, pues muchos, muchos años, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso contesta a tu pregunta, pero básicamente la idea es esa, ¿no? Tú, todos los engranajes, el total del engranaje de Bitcoin está construido, y entre ellos está la blockchain de Bitcoin, para no necesitar la ley, ¿vale? Es precisamente no necesitar ese cumplimiento de obligaciones por parte de terceros. Si aún así las tienes que cumplir, estás haciendo el toto, ¿no? Un poco. Y entonces es un ejercicio, pues básicamente de marketing, ¿no? Y esto es prácticamente la mayor parte de las cosas que se ven por ahí. La gente que no, que está vendiendo cosas en este sentido, información en relaciones con blockchain, en mi opinión, o no han propunizado lo suficiente, y son prácticamente, en realidad, pues ignorantes en esta materia, o en el peor de los casos, están realmente, timando, ¿no? Con formaciones que, formaciones sobre temas y asuntos que no van a ser relevantes en absoluto. Lo único relevante es Bitcoin. Entonces voy a explicar por qué otras criptomonedas, pues no, no pueden desbancar Bitcoin, ¿no? El motivo principal es que lo que da valor a un activo es la cantidad de saldos de tesorería que se acumulen en él, ¿no? Es decir, si el mercado inmobiliario vale una barbaridad, es porque hemos invertido mucho dinero y no lo movemos, ¿no? Es decir, el coste de ese piso, lo que nos ha costado, pues lo vamos a acumular muchísimo tiempo, ¿no? Pero es el motivo por el cual un iPhone no cuesta millones de dólares a pesar de que tiene una utilidad extraordinaria, ¿no? El motivo es que nadie tiene 50.000 iPhones, ni siquiera cuatro, ¿no? La gente tiene uno. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal del segundo iPhone y del tercer iPhone son muy inferiores a la del primero, ¿no? Entonces, no tiene sentido seguir invirtiendo saldos de tesorería en tus, en iPhones, ¿no? Tiene una utilidad que no es precisamente el conservar tu peor adquisitivo por eso, porque se deteriora, porque tú puedes crear tantos iPhones como y porque hay cierto coste de mantenimiento ya que sabemos que Apple, pues, te puede actualizar las cosas, etcétera, etcétera, Entonces, el mercado tiende a acumular saldos de tesorería en los activos con menor coste de preservación, ¿no? Entonces, el mercado va a converger en mi opinión hacia activo, hacia aquel activo o hacia aquel par de activos o tres activos como mucho que tengan el menor coste de preservación posible, ¿no? Porque tener un segundo, un tercero, un cuarta mejor reserva de valor no añade utilidad a tenerlo, a tener tu dinero en la mejor reserva de valor posible, ¿no? Es decir, y ninguna de estas otras criptomonedas, ninguna de las otras dos, dos mil, tres mil criptos que ya he perdido la cuenta, puede, o sea, tiene la credibilidad suficiente como para decir que nadie es capaz de alterar ni el código ni las transacciones, ¿no? Entonces, las personas que han comprado otras criptomonedas a lo largo de estos años lo han hecho bajo la premisa de que una determinada utilidad, como por ejemplo, pues, smart contracts sofisticados o velocidad de transacción o etcétera, etcétera, esa utilidad iba a justificar mantener grandes saldos de tesorería en esa criptomoneda, pero esto nunca va a ser así. Es decir, lo lógico va a ser como cuando tenemos un pequeño saldo de tesorería en el bolsillo de euros, ¿verdad? Luego tenemos un saldo de tesorería un poco superior en cuentas corrientes y luego tenemos el grueso de nuestro patrimonio o en pisos o en acciones o el que pueda en negocios millonarios, ¿no? Pero no tiene sentido dedicar esto, tratar de buscar o mantener saldos de tesorería en otro tipo de criptomonedas que mantengan utilidades diferentes a lo que es el menor coste de preservación. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el mercado muy probablemente va a ser comprar esa criptomoneda, utilizarla si efectivamente tiene una utilidad que consideres útil en ese momento y luego venderla a continuación. Con lo cual, el saldo de tesorería que vas a mantener en esa criptomoneda va a ser muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Se van a comprar y se van a vender o dicho en otras palabras, va a tener una velocidad muy alta ese dinero, ¿no? Y no es la velocidad lo que le da valor a una criptomoneda, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que el valor de esa criptomoneda es bajo o es esperable que sea bajo, pues van a desaparecer los incentivos de mineros y de todos aquellos que conserven esa criptomoneda para mantenerla, ¿no? Y entonces, por eso para mí el escenario más probable es que si alguna de estas criptomonedas desarrolla o crea un desarrollo que el mercado considera útil, pues que se terminen implementando en lo que comentaba antes, en capas superiores de Bitcoin, ¿no? Y el ejemplo más, el mejor ejemplo que se me ocurre es el de Lightning Network, ¿no? Lightning Network es algo que muchas criptomonedas han intentado, que es crear transacciones muy rápidas, muy pequeñitas y muy baratas, ¿no? Pues Lightning Network lo está haciendo pero sobre Bitcoin, ¿no? Sin necesidad de ninguna otra criptomoneda, ¿no? Es decir, aprovecha la infraestructura y la solidez de Bitcoin para permitir transacciones muy pequeñitas, Esto de las capas superiores es un tema, digamos, algo complejo y yo me puedo meter en más profundidad para que le interese, pero digamos que, así para que quede claro ahora, yo quiero que quede claro como ejemplo de que si alguna criptomoneda en algún momento desarrolla algo que el mercado consigue interesante, ¿perdón? Si alguna criptomoneda desarrolla algo interesante, lo más probable es que termine implementándose sobre Bitcoin, ¿no? Esta es un poco la idea. Sí, bueno, el hacerlo por capas es fácil de entender cuando vemos lo que ha pasado con el oro. Al principio el oro se transaccionaba físicamente y posteriormente se fueron metiendo capas sobre él que era hacer certificado sobre oro, ¿de acuerdo? Igual que en las islas más remotas, al principio las piedras famosas que no se movían apenas y luego se crearon un certificado, es decir, que se monta toda una infraestructura sobre ese bien escaso, ¿no? Bien, preguntaba también por el chat de YouTube, también, pues, ¿qué opinabas de los contratos inteligentes y te parecía que aportaban valor también y hasta qué punto el hecho de que Bitcoin si no los incorpore, pues, ¿crees que le resta valor frente a otros a otras criptos como Ethereum, etcétera, no? Es que esto es otro error, es decir, Bitcoin sí que tiene Smart Contracts, ¿vale? Lo que pasa es que son enormemente sencillos, ¿vale? Son muy simples y el motivo es precisamente para no añadir complejidad que pueda permitir problemas como de hecho ocurrieron en Ethereum, ¿no? En Ethereum hace unos pocos años hubo un problema y precisamente, creo recordar, que fue precisamente con un Smart Contracts y entonces se tuvo que dar, hubo una extensión, una bifurcación del código y entonces eso hubo que incluso darle la vuelta a las transacciones que se permitieron con esto, ¿no? Entonces, el problema de los Smart Contracts es que yo creo que es algo interesante, pero el problema es que para que sean verdaderamente útiles hay que vincular el desenlace del Smart Contract, lo que tú quieres que ocurra, con un evento en el mundo real, ¿no? Es decir, y entonces, claro, para eso lo que quiero decir es que el Smart Contracts no es más que si se produce en estas condiciones que se produzca esta conclusión, ¿no? Entonces, claro, para que sea algo revolucionario tiene que estar vinculado a eventos en el mundo real, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo veo muy lejos y si, y nuevamente, insisto, si esa utilidad empieza a ser útil el mercado la empieza a considerar útil, no hay ningún problema en desarrollarla en una capa superior a Bitcoin. De hecho, ya existe una que se llama RSK, que la verdad que no he profundizado mucho, pero porque realmente tampoco la demanda es especialmente alta, ¿no? Entonces, los Smart Contracts de Bitcoin lo que pasa es que son enormemente sencillos, pero son Smart Contracts, es decir, son cosas que permiten decidir que si la firma digital de esta persona es válida, haz esto, ¿eh? Entonces, esto es un Smart Contract, Lo que pasa es que es enormemente sencillo y además no es lo que se llama Turing Complete, ¿no? Es decir, no permite pues ni generar bucles, no permite multiplicar operaciones, que eso al fin y al cabo es lo que en mi opinión pues digamos añade complejidad a tu criptomoneda y por lo tanto permite mayores vulnerabilidades, En ciberseguridad una de las máximas es simplicidad, ¿no? Maximizar la sencillez con el fin de no permitir pues aumentar vulnerabilidades que puedan dar al traste, ¿no? La obsesión de Bitcoin es ser seguro, ¿no? Entonces, yo creo que no nos podemos permitir hacer digamos acrobacias computacionales, ¿no? Pero si, en cualquier caso, si el mercado lo termina decidiendo pues se hará una capa superior también, lo mismo que has dicho antes. Totalmente de acuerdo con esa relación entre simplicidad y seguridad y de hecho yo creo que uno de los mayores daños que se le ha hecho a Bitcoin en todos los exchanges es estar promocionando constantemente nuevas criptomonedas o en monederos que las custodian también, etcétera, porque por definición cuantas más criptomonedas estés gestionando mayores posibilidades de que tengas problemas de seguridad ahí, ¿no? Entonces, es como un detector temprano de que están jugando un poco con el humo de blockchain, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Bitcoin, ahora vamos a ponerse una situación, también lo han preguntado un poco por el chat, has hablado de los costes de custodia y los costes de intercambio, ¿no? Entonces, respecto a los de custodia, y esto sí que es una cuestión que yo creo que nos preocupa muchísimo a todos en general, es, bueno, tú lo has anticipado, es muy difícil de aprender cómo custodiar correctamente tus bitcoins, hay por ahí un dicho en el mundo de Bitcoin que es, si no tienes tus llaves privadas, no tienes tus bitcoins, al final dependes de un tercero, que es ese exchange, y entonces, claro, sí que te quería preguntar, hablas de que el coste de preservación es extremadamente bajo, pero claro, primero hay que hacer los deberes previamente de cómo ser diligente custodiando tus propios bitcoins, yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? el ser capaz de que la gente que está interesada en esto, pues pueda aprender a saber cómo custodiarlo adecuadamente, y me gustaría que nos explicas un poquito más a este respecto, pues cómo, cómo recomendarías tú la gestión de esos bitcoins. Sí, a ver, es el aprendizaje, al menos para mí, pues ha sido complicado, lo que pasa es que, en mi opinión, claro, en el momento en el que entiendes que las posibilidades de monetización de Bitcoin no son nada despreciables, pues puedes llegar a la conclusión de que el esfuerzo puede valer la pena, ¿no? Entonces, yo creo que es así, ¿no? Yo creo que mucha gente se está dando cuenta, si bien es un proceso largo, ¿no? Entonces, bueno, la mejor manera es aprendiendo cómo funciona, digamos, el mecanismo de generación de unas claves privadas y cómo de ahí se derivan, pues, lo que son las claves públicas que permiten, pues, transaccionar bitcoins unos con otros, ¿no? En el momento en el que entiendes esto, es mucho más fácil entender el funcionamiento de algunos de los monederos físicos que existen en el mercado, ¿no? Entonces, hay varios tipos, ¿no? Están los Trezor, los Coldcard, pues, los Ledger, etcétera, etcétera, ¿no? Y, tampoco quiero hablar de marcas, porque no sé si se puede hablar de darles publicidad, pero, básicamente, existen varias en el mercado y esto lo que te permite es custodiar lo que son la parte secreta de la criptografía, pues, hay una parte que es secreta, que solo debes saber tú, y una parte que es pública, que es la que tú compartes para que, pues, alguien pueda, pues, enviar de bitcoins o lo que sea en este caso. Entonces, es la custodia de información aquí lo que es la clave, ¿no? Entonces, por eso es un tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo custodiar bitcoin es algo complicado porque, si quieres hacerlo bien, en mi opinión, deberías aspirar a crear monederos, pues, lo que se llama multifirma y posiblemente con timelogs, ¿no? El timelogs lo que permite es, pues, bloquear un periodo de tiempo tus bitcoins y que nadie los pueda tocar hasta que se cumpla ese periodo de tiempo, Ya sea, pues, un periodo de tiempo, una fecha o un número de bloque, ¿no? Luego, los multifirma, pues, permiten mantener, permiten hacer que transaccionar tus bitcoins requiera varias firmas, ¿no? Entonces, tú lo que puedes hacer, pues, es mantener firmas en varios sitios desperdigados de tal forma que nadie, incluso con violencia física, pues, no podrían obtenerlos, ¿no? Entonces, claro, el problema es si los malos saben que esto puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es eso, hay que darles publicidad, Que sepan que, en principio, tú puedes hacer, construirte tu propio banker inexpugnable, ¿no? De bitcoins, ¿no? Y realmente, vamos a ver, es un tema largo, ¿no? Es un tema difícil de explicar, tampoco, no sé, tampoco me quiero extender mucho, pero básicamente, lo ideal son esquemas de este estilo, ¿no? Multifirma con time locks, ¿no? Con, digamos, bloqueos de tiempo, ¿no? Y con esto, pues, básicamente, absolutamente nadie puede confiscar tus bitcoins, ¿no? Es básicamente, lo interesante de la propiedad privada con bitcoin es que, en mi opinión, por primera vez lo hace, hace la propiedad objetiva, ¿no? Es decir, en la historia realmente la propiedad de un bien siempre ha dependido, pues, de la violencia física o de la opinión de un juez o de un rey o de una tribu o un jefe de una tribu o lo que fuese, ¿no? Y por primera vez en la historia, pues, la propiedad de un bien depende de conocer algo, ¿no? En este caso, pues, desde conocer información, ¿no? Y, bueno, pues, la custodia de esa información es la clave, ¿no? Yo me dedico, yo doy cursos sobre este tema y, claro, son cursos que, bueno, son bastantes horas porque, bueno, en fin, hay que poner ahí unos fundamentos, no es trivial, ¿vale? Y, bueno, los mecanismos desde luego existen para que la propiedad de tu bien no dependa absolutamente de nadie, ¿no? Y yo creo que es algo a lo que no solo es deseable que la gente aspire, es que yo creo que es crítico, de hecho, ¿no? Porque si el mercado determina que es preferible renunciar a esa custodia propia y, por el contrario, custodiarlo con terceros, pues, nos podríamos ver en el mismo problema que el oro. Entonces, en cuyo caso, pues, custodiar, el propio value proposition de Bitcoin, pues, se perdería, ¿no? Entonces, para mí es crítico que efectivamente el mercado, a base de querer aprovechar todos los beneficios de la soberanía financiera, efectivamente adopte esta custodia propia, ¿no? Y, bueno, es cuestión de tiempo que lo veamos, pero yo no tengo ninguna duda por las ventas de Coldcard y de Trezo y de Ledger de que está siendo así, ¿no? Lo que pasa es que lleva tiempo, nadie empieza custodiando sus Bitcoins él mismo. En la mayoría, pues, empezamos comprando Bitcoins en una casa intercambio que nos lo custodian ellos y es en el momento en el que te das cuenta de la importancia de la custodia propia en el que empiezas a aprender, ¿no? Y, bueno, pues, en ese momento realmente la sensación de no depender de los ciclos económicos ni de las opiniones de Lagarde ni de otros tantos pseudogurus del sistema financiero pues verdaderamente es una liberación, ¿no? De hecho, para mí esa libertad y esa independencia es, digamos, de las cosas que yo más aprecio y valoro, ¿no? Donde está la mayor parte de la utilidad para mí, ¿no? El impuesto del Bitcoin. La verdad es que el proceso de expansión de Bitcoin me recuerda mucho a dos procesos similares que han seguido un poco el mismo patrón en cuanto al descrédito inicial, estar constantemente cuestionados, etcétera. Uno sería Internet en sí mismo, es decir, que nace con unos objetivos y que luego es completamente cambiados a lo largo del tiempo y cuando los Estados se dan cuenta de que ya Internet es un proceso que no es controlable pues empiezan a darse cuenta de que un poco pues eso, se han encontrado una situación que realmente se ha ido de las manos. Pero fíjate en los inicios de la Internet digamos para consumidores en los años 90 pues como se decía pues que era un nido para todo tipo de malas prácticas, etcétera. Y otro sistema, otro proceso similar también de expansión me recuerda mucho a Linux y el software de código abierto que al principio fue muy cuestionado, se decía pero ¿cómo vas a confiar en algo que está haciendo la gente simplemente en vez de hacer lo que hace Microsoft? Entonces son procesos que les veo muchísimos paralismos en cuanto a cómo han sido cuestionados pero que quizás y esto es una paradoja interesante, ese mismo proceso de cuestionamiento inicial ha facilitado la expansión porque durante mucho tiempo digamos han podido avanzar digamos en modo stealth mode ¿no? En modo Sí, bajo radar exactamente entonces creo que era una premisa fundamental el que precisamente ocurría de esta forma es decir, fíjate lo que ha pasado con el proyecto de Libra aparte que Libra no tiene absolutamente nada que ver con Bitcoin pero ha sido el verle las orejas al lobo inmediatamente por saber quiénes estaban detrás de Libra y automáticamente el proceso ha sido cortado de cuajo ¿no? Entonces me parece interesante ¿cómo ves tú este posible paralismo entre el desarrollo de Bitcoin y el proceso de expansión del inuso de la propia Internet? Sí, yo lo veo exactamente igual que tú Juan, es decir esto lo explica muy bien Andrea Santoropoulos ¿no? en una de sus charlas básicamente dice que claro ¿quién en un proceso de adopción muy temprano ¿no? de una nueva tecnología ¿quién tiene más que ganar y menos que perder? ¿no? Entonces efectivamente un delincuente comparado con la opción de ir a la cárcel pues es verdad que podrías pensar que en su momento pues podría tener menos que perder probando una tecnología nueva como Bitcoin pues para hacer su transacción o lo que fuese ¿no? Pero y bueno para un mercado negro etcétera etcétera pero realmente lo que estamos viendo es que la blockchain es tan buena representando las transacciones que para un delincuente a mí me parece un disparate yo si fuese un delincuente yo desde luego a cualquier delincuente no recomendaría hacer una transacción con blockchain con la blockchain de Bitcoin porque realmente queda todo trazado y solo es cuestión que alguien consiga vincular o sea tienes que ser enormemente cuidadoso para que nadie consiga vincular una dirección de Bitcoin a una identidad en el mundo real ¿no? Entonces esto es de hecho el problema que se encontró el que hackeó Mongox en el año 2013 ¿no? Pues hace creo que fue dos o tres años le pillaron me lo voy a inventar creo que era yo que sé en Vietnam un país así comprando una tienda ¿no? Entonces la gente pero ¿cómo cómo lo pillaron? y tal bueno pues sencillamente el tío fue a comprar con Bitcoin en una tienda y entonces lo que hicieron las autoridades que estaban persiguiendo esto fue tratar de ver bueno en primer lugar primero vieron que se había movido un Bitcoin desde una dirección que estaba vinculada a Mongox en segundo lugar vieron que se movieron a una dirección que estaba vinculada a una tienda en no sé dónde ¿no? y en tercer lugar se fueron se habían la fecha y la hora es decir la fecha es decir lo sabían todo entonces básicamente fueron las creo que era algo parecido a esto y si no se parecía mucho fueron a las cintas digamos a las grabaciones de las cámaras y supieron quién era entonces al fin y al cabo la blockchain es tan buena revisando datos que para ocultarlos no es lo mejor entonces sí que existen maneras de darle privacidad a tus transacciones y etcétera y se puede hacer pero yo no recomendaría a nadie hacerlo en la blockchain entonces es verdad que este Bitcoin está hecho por gente muy vinculada al mundo más libertario entonces es gente que cree que tenemos una capacidad para organizarnos unos a otros muy grande entonces que no necesitamos digamos entes centralizados que nos organizen la vida o que si los tengamos pues que sean de un tamaño muy inferior al que tenemos en la actualidad entonces bueno basándose en esa premisa la idea de Bitcoin es crear una ciber economía un espacio en el cual las reglas la gente las cumpla sencillamente porque quiera cooperar que sea un espacio de libertad económica y de adopción voluntaria entonces bueno en este sentido pues obviamente lo va a adoptar el que quiera incluidos pues criminales y quien sea aunque yo opine que sea una mala idea pero bueno la cuestión es que yo creo que este espacio va a ir creciendo y bueno no es que esté diciendo algo súper creativo es que es exactamente lo que ha ocurrido hasta ahora es decir Bitcoin para crecer no tiene que hacer nada innovador no tiene que hacer exactamente lo que ha hecho hasta ahora entonces en este sentido yo creo que es probable que poco a poco vayamos viendo cada vez más la emergencia el surgimiento de una ciber economía en la que un porcentaje de tus ingresos o un porcentaje de tus ahorros también pues se pueden producir en Bitcoin y a mí me parece algo que no es nada descabellado entonces quizás el problema es que desde la óptica de la regulación y de todo controlado etcétera etcétera es difícil meterte este paradigma en la cabeza un poco respondiendo a tu pregunta es decir el hecho de que algo sea voluntario de que entre y que salga quien quiera es algo que nos cuesta ver pero yo creo que es solo cuestión de tiempo que la gente poco a poco vaya decidiendo es que esto el mejor paralismo en mi opinión es si me permites el de los países en desarrollo ¿qué ocurre en los países en desarrollo? que tenemos una economía formal de X tamaño y una economía informal pues normalmente muy superior a la que vemos en países europeos por ejemplo entonces ¿qué ocurre? que en la economía informal lo que se maneja normalmente es el dólar es decir el dólar conserva el poder adquisitivo mucho mejor que las monedas locales en esos países entonces la gente lleva con absoluta naturalidad tener negocios en los cuales hay una contabilidad A y otra B bueno y en España mucha gente todavía es decir no estoy diciendo nada disparatado en España mucha gente todavía y digamos que antes todavía más entonces en el momento en el que existen ya economías en las que las haciendas tienen poco poder para ser depredadoras como en el caso español me temo claro pues nos encontramos con que si esos países en esos países empieza a adoptar bitcoin poco a poco pues claro yo creo que será cuestión de un solo de tiempo que los países desarrollados también veamos que esa adopción ayuda al Congreso y va a ser momento en el cual pues yo creo que en algún partido político se ocurrirá promover o favorecer la adopción de bitcoin en países desarrollados aunque tengan ahora mismo haciendas depredadoras de hecho ya hay países bitcoin friendly o sea adoptante de bitcoin y pues no sé en Suiza ya está en ello en Santa Portugal en el CAR en fin los típicos paraísos fiscales y otros que no lo son tanto entonces yo creo que ese espacio de libertad es algo para lo que no estamos programados y eso es quizá respondiendo a tu pregunta lo que más choco a la gente pero yo creo que es que es como eso es una cuestión de voluntad más te vale hacerte la idea porque si tu idea es que el mundo va a seguir siendo el mundo regulado que conocemos yo creo que te vas a llevar a una que otra sorpresa esta es mi opinión vale antes has comentado o algún asistente interpretado porque dice lo que le da valor a un activo como Bitcoin son los saldos de tesorería que se acumulan que impide que la gente saque sus saldos o dicho de otro modo en que se diferencia de un esquema Ponzi que sube mientras la gente mete dinero y luego se cae o sea en que se diferencia de un esquema Ponzi ¿esa es la pregunta? Sí o sea porque como tú habías comentado lo de que si el valor de Bitcoin dependía de los saldos de tesorería que se acumulasen decía ¿qué impediría que la gente saque sus saldos? Sí los esquemas Ponzi vamos a ver se caracterizan porque se promete una X rentabilidad y en el momento en el que la rentabilidad bueno en el momento en el que las salidas son superiores a los a los ingresos efectivamente la gente ya no ve valor alguno o utilidad alguna en mantener un saldo de tesorería ahí entonces las salidas se empiezan a multiplicar y tenemos colapso ¿no? en el caso de Bernadmeo etcétera ¿qué ocurre? que por eso yo me espero en explicar cuáles son los casos de uso temprano de Bitcoin porque en el momento en el que para ti ya es útil gracias a esos casos de uso temprano de confiscabilidad de es decir de descorrelación de eliminar el riesgo de contrapartida de el bajo coste de preservación y por qué negarlo también la propuesta de valor especulativa ¿no? es decir si yo creo que el mercado no está entendiendo la utilidad que yo le veo a Bitcoin yo ahora mismo soy Warren Buffett comprando ¿cómo le llama las colillas? ¿no? las colillas de los cigarrillos ¿no? entonces yo creo que claro si no entiendes estos casos de uso temprano es obvio o esperable equiparar Bitcoin a efectivamente un esquema ponzi a mí no me cabe ninguna duda de hecho yo lo he llegado a pensar en el pasado yo no entendía estos casos de uso temprano ¿no? pero pero yo ahora desde yo impuesto Bitcoin desde hace relativamente poco porque yo era tan fiel seguidor de Warren Buffett que hasta que no entendí bien no compré iba subiendo iba subiendo bueno en fin entonces en el momento en el que lo empecé a comprar yo dije yo quiero tener un pequeño porcentaje de mi patrimonio en este activo porque me va a proteger de cosas como las que por ejemplo podríamos llegar a vivir ahora ¿no? es decir en el escenario actual en el que ya los activos no son capaces de soportar el nivel de deuda que tenemos estamos si no estamos ya estamos cerca de aquel punto en el cual ni siquiera los estados van a ser capaces de endeudarse más ¿no? entonces en ese escenario nadie va a ser capaz de garantizar los saldos de tesorería en los bancos ¿no? entonces en ese escenario yo quiero estar perfectamente cubierto ante eso ¿no? y no quiero depender de un tercero en el cual esté custodiado mi oro o de vender un activo como un piso que además en un mercado bajista lo voy a vender mal y tarde ¿no? entonces yo quiero tener un activo en el cual me dé estos casos digamos me dé esa utilidad temprana ¿vale? e insisto no voy a negarlo también me atrae la idea de que creo que estoy viendo las personas que poseemos bitcoins ahora de esta manera creo que estamos viendo algo que el mercado no está viendo ¿no? es decir es lo que se dice que está mispriced ¿no? está el precio es malo en el sentido de que es muy bajo ¿no? yo creo que tiene un valor potencial mucho más alto ¿no? bitcoin entonces bueno pues obviamente eso también me atrae pero no mantendría mis saldos de tesorería ahí si no fuese porque efectivamente estoy convencido de que me protege fenomenalmente bien ante problemas como los que creo que vamos a vivir pronto o estamos cerca de vivir pronto ¿de acuerdo? entonces en fin eso para mí es enormemente útil creo que han dicho algo importantísimo que también han resaltado por el chat y es no inviertas nunca en nada lo que no entiendas tú has hecho el viaje tú antes eras un inversor en valor has mencionado a Warren Buffett lo digo porque curiosamente muchas veces asocia a todo este mundo de bitcoin pues a gente que hace trading que está buscando la especulación a muy corto plazo da el pelotazo etcétera ¿no? y no yo creo que es interesante comentar que precisamente mucha gente ha llegado al convencimiento de que bitcoin puede ser una buena alternativa al dinero fiat después de hacer un largo viaje precisamente pues desde el mundo del barrio investing o de la macroeconomía o de muchísimas otras áreas ¿no? entonces evidentemente antes de entrar a invertir directamente hay que hacer el problema que tiene esto es que efectivamente los deberes aquí son largos es decir que las barreras centrales son elevadas ¿no? pero no hay atajos probablemente ¿no? fíjate que a mí también me gusta el vino lo digo porque mira en el mundo del vino hay también una crítica habitual a los vinos franceses es que te dicen es que la contraetiqueta de un vino francés de Burdeos o de Borgoña no te pone ninguna explicación de la uva y tal dicen claro es que tienes que estar unos cuantos años dedicándote a beber y a estudiar vino para entender lo que hay detrás de un gran Borgoña o de un Burdeos ¿no? esto no es un vino de una bodega nueva ¿no? entonces curiosamente esas barreras de entrada están ahí y es lo que están haciendo que probablemente efectivamente pues el uso aún sea pues muy 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 limitado ¿no? ¿cuál va a ser los de todo? Sí, perdona es que continúa y paso perdona No, no, no me refiero a eso entonces que hay unas barreras de entrada muy grandes esto y hay muchos intereses en que efectivamente pues no se desarrolla este sistema porque evidentemente pone contra las cuerdas a todos los bancos centrales pero una cosa que has comentado que me parece súper interesante casi todo el mundo cuando empieza en este mundo empieza considerándolo una opción es algo que he comentado en podcast anteriores con Pablo Martínez Bernal y con Luis Torras comentábamos como cuando uno entra a conocer el mundo de Bitcoin lo puede considerar como una opción en la cual el upside que tiene es decir la ganancia potencial puede ser enorme porque podría llegar a multiplicar su valor por bastante de hecho lo ha demostrado desde el 2009 cuando nace hasta ahora pues ha multiplicado ya su valor de una forma muy significativa y el downside la pérdida máxima pues es asumir que lo puedes perder todo efectivamente pues las posibilidades de que lo puedas perder todo pueden ser bueno relativamente elevadas entonces uno mentalmente tiene que hacer ese ejercicio de decir tengo que saber que lo que pongo aquí lo voy a perder entonces mucha gente probablemente empieza considerándolo como una opción dentro de su cartera que dice bueno voy a conocer esto un poquito más voy a empezar a probar con muy poco dinero idealmente ahora tú siquiera nos lo explicas más ya sería empezar con test.net o sea empezar haciendo pruebas por tu cuenta sin poner dinero real digamos y una vez que has dado ya un poco esos primeros pasos pues decirte a considerarlo como una opción pero pensemos una cosa importante al final como tú has comentado al principio va a haber como máximo 21 millones de bitcoins de esos 21 millones 3 millones si mal no recuerdo están perdidos básicamente o sea ya se han perdido por falta de diligencia en la custodia etcétera Pablo en el podcast que hizo conmigo daba un dato relevante hay 36 millones de millonarios en el mundo hay solamente 18 o va a haber en 2140 18 millones de bitcoins que cada uno saque sus propias conclusiones en cuanto a la opcionalidad que estaba comentando o que simplemente algún banco central del mundo en algún momento se plantea decir oye pues en vez de tener todas mis reservas en dólares euros tienes japoneses oro etcétera ¿por qué no provoco un poquito de esto también? Bueno te he comentado varias cosas pero bueno no sé sobre esto comentame tú Sí no yo lo que te quería decir es que yo de hecho no recomiendo a nadie comprar es que eso es una cosa que a mí nunca me cansé de repetir porque yo creo que si lo haces mal lo puedes perder todo ¿vale? literalmente ¿no? entonces esto es lo que comentaba antes para mí el cambio más importante es ese de que si tú lo haces mal con perdón la has cagado tú ¿vale? entonces no vas a poder echarle la bronca a nadie esto a veces me dicen ah eso es como lo de Afinsa del foro filatélico luego vendrás pidiendo explicaciones pues no yo no lo voy a hacer yo para mí esto efectivamente también es una apuesta ojo porque el bitcoin no deja de ser un experimento pero igual que el sistema financiero fiat o sea el sistema financiero fiat es otro experimento ¿no? entonces bitcoin es un experimento lo que pasa es que efectivamente tal y como tú dices después del tiempo que le he dedicado yo he llegado a la conclusión de que las posibilidades de éxito no son nada despreciables ¿no? y aparte está hecho está hecho por gente con un track record extraordinario ¿no? hablo de los cypherpunks entonces esta gente fíjate que esto sí que han ido por el radar bajo el radar ¿no? entonces esta gente realmente te pones a analizar cuando te pones a estudiar el mundo de la ciberseguridad y la criptografía cómo pensaban hace ya 30 años y bueno básicamente tienes la sensación de haber estado perdiendo el tiempo la mitad de tu vida ¿no? porque es gente que tiene unas discusiones que empezamos a tener ahora ¿no? y han tenido desarrollos tipo Thor tipo BitTorrent en fin Wikileaks que han sido revolucionarios ¿no? entonces y otros tantos ¿no? entonces yo por eso insisto a mí a mí me gusta decir que si quieres meterte porque yo aquí no vengo a convencer a nadie de hecho insisto no compréis aprended ¿no? pero si aún así decides meterte empieza con muy poquito o sea es decir porque esto efectivamente como bien decía Pablo Luis Torres o tú mismo esto efectivamente es una apuesta pero es la apuesta más asimétrica de la historia sin lugar a dudas es decir para mí es como siempre dicen que el que juega la lotería no tiene ni idea de matemáticas bueno pues esto para mí es como la lotería solo que en vez de tener una posibilidad entre millones y millones y millones fuesen pues 70 de 100 por ejemplo pues sin probabilidades ¿no? o 80 bueno es que no quiero decir un número muy alto porque yo a estas alturas pienso que es muy alto ¿no? pero digamos que yo creo que es una apuesta en la cual las probabilidades de éxito son muy altas ¿no? pero insisto requiere que tú aprendas a hacer determinadas cosas por ti mismo ¿no? y esto no es trivial y sobre todo yo no tenía background en ciberseguridad y software y bueno el ejercicio que he tenido de hacer ha sido morrotudo ¿no? pero insisto tampoco hay que llegar al nivel de friquismo al que yo he llegado lo que quiero decir es que para custodiar tus propias claves privadas sí que ahí hace falta hacer un ejercicio importante ¿no? y no es trivial pero tampoco hay que ser un ciber experto con 20 años de experiencia ¿vale? yo creo que además de que independientemente de eso el viaje es bonito ¿no? es decir a mí yo claro lo que tú quieres es que se aprecien y forrarte bueno pues sí me encantaría pero para mí el viaje y el aprendizaje es sin duda lo que más me atraen ¿no? es decir yo yo en realidad lo que a mí me da a comer es la docencia ¿no? yo me estoy dedicando a enseñar en áreas relacionadas con bitcoin pero realmente a mí nadie poca gente me paga por enseñar bitcoin salvo lo que es la custodia a mí lo que me pagan es pues por enseñar temas relacionados ¿no? y así pues me puedo dedicar a ello ¿no? pues la ciberseguridad o a enseñar software o a enseñar teoría monetaria ¿no? pero en fin a lo que voy es que yo creo que vale la pena cada uno puede decidir el tiempo que quiera dedicarle pero sí desde luego hay que dedicarle ese esfuerzo y no y no yo creo que efectivamente tú lo has dicho muy bien no hay atajos yo no recomiendo los atajos absolutamente a nadie ¿vale? muy bien vale luego hay otro tema de minería que has mencionado hay varias preguntas relacionadas una de ellas dice los mineros ahora mismo no entienden los incentivos que habrá en el futuro cuando ya el minado de bitcoins disponibles prácticamente desaparezca ¿cuáles van a ser los incentivos que tienes? si quieres explicar un poquito más toda la parte de minería que no has comentado pero luego también sabes que está la típica crítica de que la minería de bitcoins pues supone un despilfarro de energía enorme etcétera ¿no? entonces si quieres comentar un poco esto vale vale pues ahí tengo tengo también chicha aquí para contar mira voy a retroceder un momento para volver a la formulita de valoración de una commodity perdonad a ver si esta ¿vale? es decir si os acordáis yo aquí os dije que el coste de la compra y el coste de la venta digamos de adquirir o de vender bitcoins de momento son bajos pero hay que pensar que lo que determina el coste de una transacción de bitcoin es la competencia por incluir tu transacción en un bloque ¿vale? y el bloque tiene un tamaño concreto ¿no? un tamaño máximo es decir un bloque es un conjunto de datos y por lo tanto tiene un tamaño de memoria ¿no? entonces si tú quieres que tu transacción sea incluida tienes que pagar una comisión ¿no? y tiene que ser lo suficientemente alta como para que un minero se plantee incluirla dentro del bloque ¿de acuerdo? gane suficiente dinero con incluir tu transacción porque si no incluyes lo suficiente tu transacción se podría quedar en lo que se llama la piscina de memoria permanentemente y no llegar a ser incluida en ningún bloque ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que claro con el volumen de transacciones que tenemos ahora la competencia por entrar en los bloques pues no es tan alta ¿no? bueno puntualmente a veces sí pero la mayor parte del tiempo puedes incluir una transacción en un bloque con una comisión francamente baja ¿no? para los mineros pero a medida que el volumen que es de esperar en mi opinión de adoptantes de Bitcoin aumente pues es de esperar también que el volumen de transacciones aumente también con lo cual aumentará la competencia por entrar en incluir tu transacción en el bloque con lo cual a su vez aumentarán las comisiones sencillamente por un tema de mercado ¿no? por eso digo que si bien ahora mismo la compra y la venta son baratas eventualmente en el futuro yo veo Bitcoin como lo que es ahora un piso es decir una compra y una venta que no va a ser tan cara como en el caso de un piso pero que son tan caras que a ti te incentivan sobre todo a mantenerlo largos periodos de tiempo ¿no? nadie está comprando bueno a lo mejor algún pirado pero yo yo no compraría pisos y los vendería constantemente ¿no? es decir porque los costes de transacción son brutales ¿no? entonces yo si yo me compro un piso trataría de mantenerlo en el tiempo esto es exactamente lo mismo entonces claro si estos costes de transacción es esperable que aumenten significativamente lo más probable es que estos sean estas comisiones a medida que la oferta monetaria se vaya reduciendo y que por lo tanto el premio que se lleva el minero se vaya reduciendo que estas comisiones vayan aumentando entonces yo al que haya hecho esta pregunta le animo a googlear costes de transacción de minería y verás cómo efectivamente han ido aumentando a lo largo del tiempo con picos muy importantes en los momentos en los que ha habido pues por ejemplo en los booms ¿no? de las digamos en el año 2017 cuando subió tantísimo ¿verdad? bueno pues ahí se notó un montón de competencia por incluir transacciones en los bloques hasta tal punto que efectivamente eran muy muy caras y yo claro yo como soy un rata pues recuerdo que hice una transacción en un momento dado y se me quedó colgada en el ciberespacio dos semanas ¿vale? entonces claro los mineros pues son son empresas ¿no? entonces lo que quieren es ganar dinero y lo que van a hacer es priorizar aquellas transacciones que incluyan las mayores comisiones ¿vale? esto en respuesta a si si el modelo de seguridad es sostenible en el medio y en el largo plazo pues sí yo creo que sí porque por eso porque los costes de transacción van a aumentar mucho ¿no? y lo otro era el tema de la energía ¿no? era el tema de la energía si no recuerdo mal si vale tengo aquí mira bien lo de lo del desperdicio de energía yo es que bueno yo tengo cierta expertise en el mercado energético y entonces claro yo me puse a pensar en este tema y dije oye vamos a ver si en primer lugar el debate sobre si esto despilfarra tenemos que afrontarlo con honestidad ¿no? entonces ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? ¿es la utilidad de Bitcoin suficientemente baja como para pensar que el coste digamos ecológico o energético de mantenerlo no digamos es demasiado alto o es o deberíamos por así decirlo minusvalorar no no me sé la palabra deberíamos pensar que ese coste ecológico es demasiado alto y por lo tanto deberíamos decir no a Bitcoin pues claro este debate debería empezar por entender la utilidad porque si no tendríamos que empezar a plantearnoslo con coches con aviones ¿verdad? incluso con ordenadores que también gastan energía entonces en mi opinión el primer ejercicio que tiene que hacer alguien que se plantee esto es entenderse efectivamente Bitcoin tiene utilidad o no entonces si no la tiene pues efectivamente estaría de acuerdo contigo en que la podría estar de acuerdo contigo en que podría ser un despilfarro de energía pero si la utilidad es buena o deseable pues entonces no pero ¿qué ocurre? que aún así yo me puse a pensar un poco en el en cómo funcionan los incentivos de los mineros y llegué a esta conclusión ¿no? que es este diagrama y entonces básicamente el diagrama lo que viene a decir es lo siguiente ¿no? es decir vamos a plantearnos las preguntas las preguntas más básicas ¿no? es decir ¿los mineros de Bitcoin quieren ganar dinero? pues sí la respuesta es que sí esto quiere decir que quieren conseguir Bitcoins a un coste inferior al que les costaría comprándolo en el mercado ¿de acuerdo? esto es lo que significa ganar dinero para un minero ¿vale? entonces para conseguir esto los mineros tienen dos tipos de costes ¿no? uno es el CAPEX perdonad si os escucháis a un niño porque es que tengo tres y esto es una locura ¿vale? si digamos que si los mineros quieren ganar dinero tienen que tener en cuenta sus costes y los costes son de dos tipos uno es el CAPEX es decir el total de la inversión tanto en hardware como en la instalación que haga falta así como el OPEX ¿no? y en el OPEX es donde está metido el coste energético ¿de acuerdo? el mantenimiento etcétera pero también el coste energético ¿vale? entonces ¿quieren energía barata o caro? pues obviamente barata si es parte de su coste y además es un coste importante quieren barata si quieren si quieren energía barata ¿querrán pagar costes de transporte o tratarán de evitarlos? es decir ¿tratarán de consumir energía de la red eléctrica o tratarán de ahorrarse ese coste de transporte de distribución a base de ir directamente al generador? en otras palabras instalar las máquinas de minería directamente en las plantas de generación ¿no? en las hidroeléctricas en las que sea pues en mi opinión no se evitarán ¿vale? no tiene sentido pagar costes de transporte ni distribución porque no añade ningún tipo de valor de hecho según los cálculos ahora mismo no es nada rentable minar en un domicilio o en una empresa ¿vale? tienes que ir directamente a una planta de generación para que te pueda para que te pueda servir rentable aun así no necesariamente te va a servir rentable ¿no? depende de la tecnología de generación entonces claro aquí es donde surge la pregunta más importante de todas y es ¿qué tipo de energía es la más barata? para esto hay que entender un poco cómo funciona los mercados energéticos y los mercados energéticos la gente que no tenga relación con ellos no os podéis ni imaginar la cantidad de energía que se desaprovecha en el mundo que se desperdicia por un motivo muy sencillo y es que transportarla hasta el punto de consumo haría ese precio minorista de esa energía totalmente o sea nada competitivo ¿vale? es decir os pongo un ejemplo en el mundo se desperdician 145.000 millones de metros cúbicos de gas metano al año ¿vale? todo este gas surge como subproducto en plataformas petrolíferas en explotaciones pues que no que tienen problemas de mantenimiento entonces lo que se hace muchas veces es quemarlo es lo que se llama flaring ¿no? flaring el flaring del gas que es quemarlo o esas típicas antorchas que seguramente habréis visto en reportajes en fotos etc pero en muchas otras ocasiones ni siquiera se puede quemar porque ni siquiera se es consciente de que este gas está ahí se está desperdiciando entonces ese gas literalmente se ventea ¿vale? es lo que se llama ventear el gas ¿no? y ese gas está compuesto sobre todo por metano y por lo tanto es enormemente contaminante ¿no? entonces literalmente lo que está ocurriendo es que aquellos que están usando este tipo de gas para minar bitcoins porque hay varias empresas y os puedo poner varios ejemplos lo que están haciendo es incluso ayudar a contaminar menos ¿vale? pero es que hay más la energía que se despilfarra siempre se despilfarra porque el coste marginal de hacerlo es cero ¿vale? es decir nadie despilfarra energía si le está costando dinero en general esa energía extra ¿no? entonces lo que yo preveo es que en el mundo de las renovables podrían ser incluso de gran ayuda ¿por qué? porque el problema de integrar renovables en la red eléctrica es un problema de que no somos capaces de almacenar energía a gran escala ¿no? es decir las tecnologías que se están desarrollando están mejorando pero todavía no son capaces de hacerlo a gran escala entonces ¿cómo tratamos de cómo podemos hacer que la oferta se iguale a la demanda en el mercado en la red eléctrica? o bien regulando la oferta o bien regulando la demanda entonces como a la gente no le vas a pedir que apague la luz etcétera etcétera minar bitcoin puede ser enormemente de gran ayuda en mi opinión porque tú puedes poner las máquinas a minar cuando quieras y cuando el precio en el mercado esté suficientemente alto porque hay escasez para parar las máquinas y ser compensado por ello de hecho publiqué un artículo hace poco sobre este tema en el periódico de la energía entonces yo creo que incluso puede ayudar a integrar las renovables en la red entonces hay muchísima energía que se está desperdiciando y lo que es más se va a desperdiciar mucha más porque en centrales hidroeléctricas en países comunistas claro sabéis que la planificación pues es lo que tiene ¿no? como no lo decía el mercado pues haces unas centrales hidroeléctricas a lo bestia entonces se han creado muchas con gran sobrecapacidad y pues esa sobrecapacidad en muchos casos se está utilizando para minar por eso muchos se han ido a China tradicionalmente pero es que nos estamos encontrando con que en Texas Texas ahora mismo es la capital mundial de la minería de Bitcoin ¿por qué? porque Texas es casi una isla energética de tal manera que la interconexión es muy limitada con otros estados y no se puede exportar la energía que se genera de más y como tiene una presencia y la renovable es muy alta lo que se estaban encontrando es que muchas veces las turbinas eólicas estaban generando electricidad que no se podía vender la red porque literalmente la red no podía absorber más ¿no? entonces se están creando plantas de generación de incluso hasta un gigavatio es una auténtica barbaridad para que os hagáis una idea un gigavatio es en 1% la capacidad instalada de España ¿vale? o sea nada menos entonces es máquinas y máquinas y máquinas de Bitcoin todas juntitas consumiendo energía sin parar con la ventaja que tienen en Texas de que Texas es no solo rico en energía renovable sino que tiene shale gas para aburrir y con la ya venía antes del coronavirus ya estábamos viviendo una época en la que el exceso de gas de este tipo de gas estaba digamos colapsando los sistemas de almacenamiento ¿no? en Estados Unidos ¿no? entonces cuando deja de soplar el viento ¿qué se pone? pues gas ¿no? entonces básicamente y gas que incluso llega a tener a veces precios negativos de tanto que hay y de tan poco que se puede consumir ¿no? sobre todo ahora con lo del virus entonces básicamente es la combinación perfecta para minar ¿no? y por eso la mayor parte de las inversiones más bestias en este ámbito se están yendo a Texas ¿no? entonces básicamente lo que está ocurriendo es eso que si no te cuesta dinero desperdiciar en esta energía necesariamente esa energía o tiene que ser o hidroeléctrica o solar es decir fotovoltaica o termosolar o eólica o geotérmica o gas natural quemado o venteado pero es que no hay más es decir solo puede ser una de estas opciones y ninguna de estas opciones contamina entonces lo que yo defiendo no es que Bitcoin contamine o no yo no lo sé porque para ello tendría que ponerme a revisar todas las instalaciones de Bitcoin de minería Bitcoin y la inmensa mayoría son anónimas ahora lo que sé es que los incentivos no te animan a ir a por energías digamos contaminantes de hecho las que había de carbón en China pues cada vez tienen un peso inferior lo que pasa es que el carbón es verdad que es sigue siendo muy competitivo entonces bueno he visto algún estudio que dice que quizás las energías limpias constituyen alrededor del 70 y pico por ciento de la minería bueno es difícil de ver es difícil de estimar y para ello pues habría que tener una información pues que la verdad yo no tengo pero bueno lo que sé es que a menos que me convenza de que este diagrama no tiene ningún sentido yo creo que los incentivos no animan a consumir energía que contamine ¿vale? y por lo tanto pues mi conclusión es que no solo la autoridad es deseable y por lo tanto que contamine es un tema inferior versus el beneficio que puede dar sino que contamina más bien poco y no solo eso puede incluso ayudar a la integración de las renovables entonces en fin es una visión muy contraria a lo que seguramente mucha gente estará acostumbrada pero son las conclusiones a las que he llegado y estas son las que son ¿por qué crees que en toda la parte de esta minería hay tan poca información? porque dices que la mayor parte eran anónimas es verdad que hasta no hace mucho tiempo dos o tres años se hablaba de que la minería se estaba concentrando sobre todo en China pero luego hay artículos de que en Noruega por lo que tú dices utilizando la energía natural que hay en Noruega se estaba o sea que en países bastante avanzados con rentas per cápita muy elevadas se estaba también trabajando con la minería y me ha sorprendido el dato que has dado de Texas también ¿no? ¿por qué crees que está tan no sé ¿por qué hay tan poca información disponible sobre realmente quiénes están minando o conocer más información estadística de todo el sector? Sí porque la minería a ver la minería es una manera enormemente anónima de ganar dinero entonces es dinero que queda fuera del radar de ninguna hacienda ¿no? y entonces es lógico que haya gente aprovechando esto ¿no? entonces mucha gente lo hace por esto no lo puedo negar pero también porque que se sepa de ti te hace vulnerable ¿vale? y digamos que en el mundo la gente la gente que tiene bitcoins de verdad es decir hablo de los que llevan esto mucho tiempo esta gente pues no son un profe como yo que se dedica aquí a hablar en público esta gente nadie sabe que existen ¿no? entonces incluso si te comunicas con ellos en algún momento pues va todo criptografía por medio ¿no? o sea todo cifrado en fin muy friquito ¿no? entonces la minería ocurre exactamente lo mismo ¿no? y efectivamente el hecho de que se esté yendo a Texas y otros países un poco más serios es porque los mineros están aprendiendo que la minería en países en desarrollo pues tiene costes ocultos ¿no? hablo de seguridad jurídica ¿no? bueno el que lo esté haciendo digamos muy legal y muy la luz pues sabe que hay países en los que pues te pueden parar las operaciones y bueno pues el coste de parar una máquina un tiempo es literalmente dinero que estás perdiendo ¿no? porque la amortización de los equipos pues es muy rápida ¿no? entonces bueno pues la gente que estaba mirando en China bueno pues claro China es un país como el que es ¿no? y entonces ¿qué es la seguridad jurídica de un país como Suiza Noruega Canadá o Estados Unidos o un país como China? bueno pues era solo cuestión de tiempo que la gente empezase a abandonar China que aún así sigue teniendo todavía un peso todavía importante pero en fin la minería se está yendo a países más serios porque es que la seguridad jurídica es muy importante en este mundo ¿no? y entonces bueno pues eso es lo que está hay digamos que hay mineros que están apostando por la seguridad jurídica y otros que lo hacen bajo el radar y por eso estos últimos el problema de estos últimos es de que sean anónimos ¿no? también que obviamente si tu instalación es visible al público pues te expones a que te roben ¿no? y esto pues hay casos famosos incluso en la pacífica Islandia ¿no? claro date cuenta que el hardware de minería es de los hardware más líquidos que existen ¿no? o sea literalmente no se me ocurre una manera más fácil de convertir algo físico en dinero ¿no? entonces en utilidad ¿no? que es la digamos la definición de liquidez ¿no? entonces claro un hardware de Bitcoin más o menos modernillo poco amortizado pues es algo extraordinariamente jugoso para un ladrón que se quiera poner las pilas en esto también porque los ladrones también se las tiene que poner ¿no? entonces sí 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 otra pregunta también te quería hacer relacionada con aquellos países en vías de desarrollo que se han encontrado con procesos de hiperinflación en Latinoamérica tenemos unos cuantos y particularmente Venezuela donde hace algún tiempo leí la información porque se estaban abriendo muchísimas cuentas para poder operar en Bitcoin pues en toda la situación que se encontraba ¿no? ¿crees que puede darse la paradoja de que curiosamente en aquellos países que han tenido no sería paradoja sería una consecuencia lógica los países que más han sufrido la inflación o la hiperinflación en primera persona sean early adopters sean precisamente los que más tiendan a a apostar por este tipo de inversión frente a países desarrollados que hasta ahora no han experimentado procesos de inflación sí sí pero el motivo es más bien en mi opinión que en países como el nuestro el Estado o mejor dicho las personas los rent seekers ¿no? realmente vinculados a la administración tienen mucho más que perder que en países en los que el Estado tenga un peso mucho más pequeño ¿no? o si prefieres la combinación de un Estado más pequeño y una menor capacidad ¿no? para hacer la vida imposible a los procesadores de Bitcoin ¿no? entonces esa conjunción de ambas cosas yo creo que hace muy probable que en países en vías de desarrollo que hayan vivido procesos hiperinflacionarios poco a poco ojo porque yo creo que esto va a ser un proceso poco a poco veamos una creciente adopción y digo poco a poco porque insisto ese aprendizaje de la utilidad es un proceso lento ¿no? y no creo que vaya a ocurrir de un día para otro pero pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho esa es la tesis más importante que yo manejo para defender que los Estados en última instancia incluso los más depredadores lo van a tener muy complicado para parar Bitcoin porque tú imagínate yo es decir tengo alguna diapositiva por ahí bueno os lo digo palabra digamos que si existen ciento noventa y pico países oficialmente en la ONU ¿no? de todos esos países realmente solo o sea menos de 40 digamos que podrían ser los de la OCDE tienen capacidad para realmente ser opresores ¿no? sobre sus ciudadanos y cuando digo esto digo verdaderamente hacer la vida imposible alguien que pueda tener Bitcoins desde el punto de vista fiscal me refiero ¿no? entonces ¿qué ocurre? que en mi opinión teniendo en cuenta que los otros 160 países bueno perdón y dentro de esos 40 países muchos ya son Bitcoin friendly ¿no? lo que comentaba antes entonces teniendo en cuenta que los países Bitcoin friendly y los otros 160 países van a ver cómo su gente va a ir adoptando los Bitcoins de manera libre y voluntaria yo creo que aquellos países en los que los estados se opongan a la adopción que seguramente sea desgraciadamente el caso de España porque somos así o porque tenemos la hacienda que tenemos yo creo que en estos escenarios se van a ver forzados eventualmente en algún momento a que la evidencia sea que en la mayor parte del mundo la gente tiene una tecnología de ahorro que en estos países no tienen ¿no? entonces yo creo que solo es cuestión de tiempo que o bien la población o bien pues algún partido político etcétera lo favorezca ¿no? desde el punto de vista regulatorio o como corresponda ¿no? incluso así incluso aún así yo creo que es probable que a pesar de que se pongan muy pesados es inevitable el surgimiento de una ciber economía en aquellas profesiones que sean difíciles de fiscalizar ¿no? hablo de por ejemplo pues aquellos que se dediquen al software ¿no? cada vez vemos más trabajo en remoto más cuestiones que son trabajos que bueno pues ya me dirás a mí como hacienda vas a ver que tú estás con una conexión a internet trabajando por una empresa en California ¿no? pues esto es realmente complicado si es que te pagan en bitcoin ¿no? además por ejemplo las empresas de minería para reducir sus pasivos en fiat lo que están haciendo es integrarse verticalmente con lo cual la mayor parte de sus gastos ya son en bitcoin ¿no? y así no se ven obligados a vender en un mal momento ¿no? los bitcoin en fin creo que si lo analizas desde un punto de vista de la teoría de juegos creo que los incentivos están puestos para que efectivamente la adopción se dé antes en ese tipo de países pero que esa adopción obligue eventualmente a otro tipo de países como es el caso de España a favorecerlo de alguna manera u otra ¿no? vale pues ya para finalizar pues se nos acerca ya a las 8 hay muchas preguntas relacionadas con la custodia las que han surgido muchísimas y también pues cómo iniciarse en este mundo entonces me gustaría Adolfo que nos recomendases para finalizar libros contenidos cómo podemos iniciarnos en esta área y luego más específicamente también si quieres comentar un poco más tú directamente pues si haces algún tipo de cursos de formación al respecto pues también obviamente aprovechame para comentarlo Sí, mira vamos a ver literatura para aburrir lo que pasa es que primero había que filtrar pues qué literatura es relevante entonces yo siempre recomiendo todo lo escrito por Nick Szabo ¿vale? pero literalmente todo porque son todo joyas y para ello lo ideal es empezar por el Nakamoto Institute ¿vale? creo que .org ¿vale? luego puedo pasar un link o pasarte para compartirlo de alguna manera y dentro de esta web buscar literatura literature ¿vale? entonces dentro de literatura pues veréis links a todo tipo de libros y artículos totalmente gratis sobre bitcoin etcétera esto es más desde el punto de vista monetario desde el punto de vista de los orígenes de bitcoin y desde el punto de vista de los orígenes de la criptografía ¿vale? y de la historia de los cypherpunks y todo esto desde el punto de vista técnico hay varias posibilidades ¿no? una es lo que es la parte más de software yo siempre recomendaría bueno digamos que antes de entrar en la de software entender la parte técnica sin necesidad de meterte en la chicha para eso recomiendo el libro está mal que yo lo diga pero lo escribió Jan Britzer que lo conozco yo porque hice el curso de Jimmy Song en Chicago con él es un bueno es un tío muy conocido el mundillo entonces este tío escribió un libro que se llama Inventemos Bitcoin entonces lo traduje yo al español y yo creo que lo explica fenomenalmente bien lo que es la parte técnica sin meterte en tecnicismos ¿vale? realmente ha hecho un esfuerzo Jan extraordinario para hacerlo muy bien luego si te quieres meter un poquito más ve directamente a Mastering Bitcoin de Andreas Antonio Paulos ¿no? y ya si quieres ir hardcore pues y pilotas de Python pues comprate Programming Bitcoin de Jimmy Song ¿no? que para mí es básicamente el curso que yo hice en Chicago solo que un libro ya lo podía haber sacado antes de gastarme yo lo que me gasté en el curso ¿no? pero bueno eso es otro tema y luego ¿qué más? bueno puedo compartir varios hay links por ahí de artículos de colecciones de artículos que ha ido escribiendo la gente porque esto hay que entender que a mí es tratar de sacar conclusiones del caos ¿no? entonces a mí eso siempre se me ha dado bien y Bitcoin es enormemente caótico entonces filtrar las fuentes correctas las incorrectas es el primer paso entonces si queréis podéis seguirme en LinkedIn y yo puedo compartir un digamos en un post pues una serie de links y de cosas para que el que tenga interés pues pueda seguir investigando ¿no? y luego respecto a los cursos bueno pues cualquiera que tenga interés que me contacte por LinkedIn también y encantado de hablar del tema vamos yo doy cursos a grupos la verdad es que es una pena porque acababa de empezar prácticamente y llegó el virus pero bueno y eran presenciales ¿no? pero bueno se puede hacer online en fin y sí son todo sobre custodia y en fin esto es una parte introductoria pero lo que es custodia es la más la más importante y eso sí que requiere pues no solo esfuerzos sino también bueno pues tener el hardware wallet en fin eso bueno que se pongan en contacto conmigo que tenga interés y yo encantado de ayudar bueno muchísimas gracias Adolfo por esta extensísima conversación sobre un tema tan complejo pero al mismo tiempo apasionante así que nada invitamos a todos los que habéis asistido pues a profundizar sobre esto yo sacaré próximamente dentro de mi serie de podcast sacaré un episodio destinado a reproducir este audio con los enlaces correspondientes que me pasará Adolfo y nada invitaros a seguir aprendiendo de un tema que realmente es apasionante muchísimas gracias a ti Juan por la oportunidad de hablar de mi tema favorito y a todos los que habéis estado ahí gracias a todos muchísimas gracias hasta la próxima y a todos los que habéis estado y a todos los que habéis estado y a todos los que habéis estado Gracias por ver el video